La prefectura creó para ti 6 centros Warmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana, porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro, porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Muchísimas gracias por conectarse siempre cada domingo a este programa. También gracias por suscribirse, gracias por compartir, por darle like, por también decirle a otras personas que este programa es valioso para ustedes. También les tengo que decir que la suscripción es totalmente gratuita, así que hágalo y active la campanita para que se dé cuenta de las entrevistas y la información que tenemos para ustedes, pero que puede ser parte de nuestras membresías, como la de Primera Cita 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes. Y así nos ayuda también a continuar haciendo este trabajo tan valioso. Y ahora les voy a presentar a mi entrevistado, que debo decir que es el primero que viene aquí, y el primero del gobierno que viene aquí, y estoy muy agradecida. Y vamos a hablar de todo un poco, así que ya les presento. Y este entrevistado, déjenme ver si puedo pronunciar bien el nombre porque la cubanía se me sale, Nils Olsen. Tiene que haber algún apodo, ministro, para yo poder decirle, porque si no voy a hacer un relajo con su nombre en toda la entrevista. Nils, a ver, Niki, mis amigos me dicen Niki. Ya, podemos verlo Niki. Sí, por supuesto. Y no me trates de usted, trátame de tú. Le dije que es un proceso. Sí, yo sé. A la mitad de la entrevista y empiezo con el tú. No, empecemos. Yo creo que la siguiente vez ya me tratas de tú, de una, vamos. Porque yo te voy a tratar de tú, si me lo permiten. Perfecto, perfecto, totalmente. Cuénteme. Y no, muchísimas gracias. Primero, le voy a decir entre ministro, Niki, Nils, así va a ser. Ya, chévere. Muchas gracias por estar en el programa. Y decía que es el primero porque es el primer ministro, digamos, o funcionario del gobierno que viene a una primera cita. Y para nosotros es muy valioso por todas estas condiciones que nos están rodeando a nivel político. Y qué bueno que esté aquí porque hay muchísimas cosas que preguntar. Así que gracias. Muchas gracias a ti, Alondra, por el espacio y el tiempo para poder contarle a todos tus seguidores todas las acciones de turismo que estamos haciendo para el país. Así es. Usted es muy carismático, déjeme decirlo. Porque esta reunión que estamos haciendo aquí, esta primera cita, se da por el tema de Twitter, ¿no? Por un comentario. Ya vamos a empezar con esas cosas igual. Ojo, no es solo para hablar de turismo, yo quiero saber de ustedes, o sí, o de todo el amor por todo. Así que preparado con eso. Un tuit que salió para ponerle en contexto a los ciudadanos de Carlos Ferrino, que comentó muy valioso, que decía que casi todas las citas, un tuit que usted había comentado sobre la National Geographic, la revista que había salido en la portada de Ecuador. Entonces, él comentaba sobre que el país debe estar fuera de los apasionamientos políticos, que si odias alazo no afectes al Ecuador, ese turismo sirve para generar ingresos, que al mismo tiempo genera empleo, etc. Un tuit bastante largo, que en la mitad sí estoy completamente de acuerdo, porque en realidad es una gestión, pero yo comentaba en ese tuit que no le puede pedir a la gente que no hable de la tristeza y que no hable del dolor que está viviendo Ecuador y que no solo se enfoque en el turismo. Entonces, a partir de ahí usted ya sabe la historia de los troles, de la gente comentando, de gente a favor, gente en contra, y ahí aparece usted y me dice, Alondra, ¿sabe qué? Vayamos también a una... Hagamos una entrevista. Claro, y te dije, Alondra, tomémonos un café para contarte por qué es tan importante estas publicaciones de National Geographic para promocionar el turismo en el país. Por eso está aquí, por eso está aquí y de nuevo le agradezco. Y te traje una revista de National Geographic también, la tienes aquí, por favor. Perfecto, ahí nos vamos entonces con regalo y todo. Pero comencemos entonces por eso, para ya después relajarnos, ¿no? Porque ese es como que el tema más complicado. Creo que el tuit también que respondiste fue... ¿Se vio? ¿Se vio? Sí, 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 ya, perfecto, bien. El tuit, ahí está, ahí está nomás. Aquí está la revista. Aquí está la revista, miren esta belleza, que de esto vamos a hablar también. Y aquí está, ahí es mía. Y a eso tienes 50 páginas de historias espectaculares de emprendedores de todos los rincones del país. ¿De verdad? De turismo. O sea, toda la revista sobre Ecuador. Toda la revista sobre Ecuador. Ah, no es solo la portada. No, 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 no. Es un suplemento de 50 páginas exclusivamente de Ecuador. Y la belleza es que tienes emprendedores que jamás han tenido esta plataforma para contar sus historias al mercado británico porque esta revista se está distribuyendo a todos los suscriptores en Gran Bretaña y está disponible para la venta en todos los lugares donde venden revistas en Gran Bretaña. Y se distribuye en todos los medios digitales de National Geographic también. Claro, es una buena plataforma. Una linda plataforma. Aquí está Guayaquil. Está Guayaquil. Y está en algunos lugares, la central, Juliana. Imagínate la central, la Juliana. La central, la chica Cepeda. Hoy por aparecer en National Geographic y contar su historia es increíble. Pensé que era solo la portada. Qué lindo que sea solo toda una revista. Es toda la revista. Es un suplemento, ¿no? Esta viene adjunta a la revista National Geographic Traveler. Ajá, perfecto. Ya vamos a hablar de esto. Ya, chévere. Está lindísima la portada que también quiero hablar de eso porque recibió muchas críticas también que me parecieron absurdas, pero bueno. A mí también me parecieron absurdas. Vamos poco a poco porque si no, imagínense. Ya, dale. A ver, entonces. Me acuerdo que comentó también el tuit de que yo no tenía internet y que la gente de esta operadora me decía que no trabajaban después de las 2 de la tarde por el tema de las vacunas y por ahí todo se mezcló y usted me dijo que estoy. Pero empecemos. Claro, ahí terminaste el tuit diciendo, pero salimos en la portada de National Geographic. Y dice, no, no, es que no es solo la portada, es una revista de 50 páginas con un montón de historias que para todos estos emprendedores es importante. Entonces, para eso también era importante para mí contártelo con un café y que todos lo sepan. Hablemos un poco como que, ¿sabes qué? Empecemos por lo bueno. Sí, sí, porque tampoco hay que dañar todo. ¿En la primera cita vamos a tocarte más malos? Sí, sí, todo. Ah, no te creo. No, no, no es malo. Es típico cuando te dicen, en una cita no toques ni religión ni política. Ya, aquí tocamos todo. Ya, perfecto, dale, 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 vamos. Nils, cuéntame, ¿cómo llega a existir esta publicación? ¿Cómo fue el contacto y cómo se hizo? Mira, en junio del año pasado participó el Ministerio de Turismo La Marca País con 15 emprendedores, empresarios turísticos ecuatorianos en lata. Lata es una de las ferias de turismo más importantes para el mercado británico y ahí tuvimos la reunión con National Geographic, que fue una gestión, digamos, un acercamiento que le hicimos nosotros como país a National Geographic. Dicen, mira, en Ecuador estamos haciendo todas estas cosas maravillosas, tenemos todas estas regiones, culturas, la gastronomía, la vía silvestre, que es importantísimo, o qué podemos hacer juntos para seguir promocionando nuestro país y de esa manera poder recuperar el mercado británico, que lo habíamos perdido por la pandemia. Claro. Entonces, y bueno, y hoy por hoy ya hemos recuperado, estamos 8% por encima de las llegadas de turistas británicos si lo comparamos al 2019, lo cual significa que se ha recuperado un excelente ritmo. Ahora, esta reunión fue en junio del año pasado y hasta que hicieron una oferta para poder trabajar en este suplemento, llegamos a un acuerdo y el equipo de National Geographic estuvo aquí viajando en septiembre y octubre, recorriendo el país, tomando las fotografías, escribiendo los artículos y ya hoy por hoy, bueno, el mes pasado en abril se imprimió y se distribuyó en todo Gran Bretaña. Pero ustedes los guían, por ejemplo, National viene para acá y hacen todo el recorrido, pero ustedes los guían por lugares más como los bonitos, los estratégicos, los turísticos. Bueno, nosotros les presentamos todas las experiencias turísticas que existen y luego ellos hacen su propia investigación y esto es un trabajo en equipo, ¿no? Todo el artículo y la fotografía son, digamos, y es liderado por la editora del National Geographic Traveler. Claro, claro. Y entonces, aquí, ¿qué? Para que las personas, esto no lo podemos tener nosotros acá en Ecuador, o sea, el ecuatoriano no puede tener esta revista. ¿Sabes qué? Mira, esto es una acción de promoción, publicar la revista para el mercado de Gran Bretaña, que es uno de los mercados más importantes turísticamente hablando. Cuando se publicó, yo no creía que iba a tener tanto impacto en los ecuatorianos. Un montón de ecuatorianos me han mandado por WhatsApp, por redes sociales, que quieren comprar, les digo, la venden en Gran Bretaña. Conseguimos el link para que lo puedan ver los ecuatorianos y leerlo, pero no podemos traducirla a español para distribuirla en Ecuador, está todo en inglés. Claro, y entonces, ¿aquí quién sale? Por ejemplo, lo primero que veo, una de las fotos más lindas que hay aquí, es el panecillo, ¿no? Tenemos el panesquito, tenemos el cocinero Juan Sebastián Pérez, un artículo sobre chocolate, sobre palandra. Inbabura. Inbabura, Guayaquil, Cuenca, Galápagos, Mindo. Mindo, Mindo es hermoso. Sí, 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 tenemos, hay un montón de historias, son más de 50 historias que se cuentan de varios emprendedores y empresarios turísticos del país. ¿Y esto cuál es el resultado que usted piensa que da inmediato, por ejemplo, el resultado inmediato a las personas allá a tener esta revista? Es principalmente exposición, es una acción de promoción. Los resultados los vamos a tener que ir viendo en el transcurso del año y en los próximos años. Sabemos que tenemos, que en el 2022, si lo comparamos al 2019, hemos recuperado el 100%, hemos incrementado en un 8% los arribos de turistas de Gran Bretaña, hemos incrementado en 20% la llegada de turistas estadounidenses, por ejemplo. Entonces, así es como vamos a medir el impacto que tuvo esta publicación en el mercado británico. Además, esta revista la llevamos a todas las ferias de turismo en las que participa el país. Y, mira, estábamos en marzo en la ITB Berlín, que el Ecuador ganó el tercer lugar como el mejor stand con las mejores experiencias y estábamos entre Colombia y entre Perú. Y no sabes qué increíble ver el stand de Ecuador súper activado, el diseño fue espectacular. Teníamos catas de chocolate, de café, experiencias gastronómicas, estaban preparando ceviche, bolón, entregamos las revistas y vimos que los stands de los otros países nos veían y, ¿qué está haciendo Ecuador? Porque realmente el sector privado, nosotros con el Ministerio de Turismo, se hizo un gran trabajo. Se ha movido. Se ha movido bastante. Ya. Fuimos a la premiación, teníamos un cuarto de orquídeas, como una activación y fuimos a la premiación y los 30 empresarios turísticos fueron con una orquídea cada uno. Entonces, toda la delegación de Ecuador llegó con una orquídea cada uno y ahí nos ganamos el tercer lugar. Se me hace la piel de gallina porque realmente hemos trabajado muchísimo para poder llegar a ese lugar y se está haciendo bien las cosas a la mano con el sector privado. Ahora vamos a preguntar más cosas porque también es necesario saber qué es lo que hace cada ministerio, ¿no? Porque siempre nos enfocamos en la coyuntura como tal, pero claro, nos olvidamos de esta parte. Solo que quería aclarar también que este tuit, o sea, no tiene nada que ver con la gestión suya, por si acaso. Yo sé. Tiene que ver con la idea de que el ecuatoriano no pueda comentar lo triste que vive todos los días. O sea, tiene que ver con la idea de que esto no puede ser una especie de maquillaje para nosotros como ecuatorianos ante todo lo que se está viviendo. Y usted sabe que yo soy muy política. Sí, 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 por supuesto. Entonces, más bien fue como, a ver, está pasando esto, ah, pero salimos de la national, entonces no podemos decir nada. O sea, porque tiene que haber un complemento en ese sentido. Por ejemplo, tú como ciudadano, no me hables como ministro, ¿cómo lo ves? Claro, si vives en otro país y ves esto, yo estoy enamorada de Ecuador y yo vivo hace 18 años aquí. Y a todo el mundo le digo, tienes que visitar Ecuador a los propios ecuatorianos. Pero, por ejemplo, como ciudadano, ¿qué piensas tú? Es que definitivamente no es un maquillaje, no es un maquillaje y no podemos poner la situación de que porque estamos pasando momentos complejos simplemente tenemos que dejar de promocionar al país. Exacto. Yo creo que al contrario, es en los momentos difíciles que más duro tenemos que remar para sacar la industria de turismo adelante. Mira, cuando arrancó el gobierno la industria de turismo estaba en posición número 9 en industrias de exportación. Hoy es la industria número 3 y la industria que representa el mayor crecimiento con un 70% versus camarón y banano son 600 mil personas que dependen del sector turístico en el país. Y lo peor que se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados y decir, voy a esperar a que la situación del país esté perfecta para yo ponerme a trabajar. Creo que es completamente lo contrario. Pero, ¿cómo lo haces, Niki? Niki. ¿Cómo lo llegas a hacer sabiendo que, si tú me hablas de afuera para adentro, por ejemplo, esto es de la gente de allá para acá, pero ¿cómo lo hacemos desde adentro? Porque a mí el otro día venía una señora al lado mío de un avión de Canadá y me decía que iba a hacer el recorrido y yo le dije, vas a ir a Guayaquil. Le juro que le dije, tenga cuidado. Yo vivo en Guayaquil. Yo para salir a mí me da miedo. ¿Cómo lo haces? Y esto es una pregunta para saber cómo se sale de ese temor. Y, ojo, te voy a decir algo más. El sábado, el fin de semana, estábamos grabando en Guayaquil, en Las Peñas. Cosa que me pareció rara que nos dejaran grabar porque antes no nos dejaban grabar. Eso también, no sé si puedo hablarlo con usted. Eso con municipios. Sí, pero hay que hacer algo, ¿no? Pero, bueno, ahora vienen otras autoridades. Y estábamos grabando y yo le decía a Tupac, qué raro porque tengo esa sensación de seguridad, pero también veníamos de otro lugar. Pero yo no vi a ningún policía ahí, no vi a nadie. Y yo me sentía segura, pero también acababa de llegar de otro lugar donde podías caminar tranquilo. Pero, ¿cómo le dices a los ecuatorianos? Ve a Las Peñas, ve al malecón, ve al panecillo, que no pasa nada, ¿me entiendes? ¿Cómo promocionas? ¿Cómo harías tú eso? O sea, sinceramente... En esta situación. En esta situación, mira, sinceramente creo que los principales destinos turísticos del país, los turistas pueden caminar tranquilos, obviamente estando alertas, como estás alerta en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Si vemos, tenemos a la policía de turismo que la logramos reactivar el año pasado. Son más de 400 agentes de la policía de turismo que están cuidando el bienestar de los turistas nacionales, internacionales y las comunidades donde ellos están activados, como en Guayaquil, en la calle Panamá, Las Peñas, Malecón. Me sorprende que no hayas encontrado ni una policía de turismo justamente en ese momento. Yo he ido varias veces y te digo que cuando yo salgo, salgo lo más discreto posible. Salgo como un turista y como un civil y me encuentro con la policía de turismo. Fue domingo en la tarde, ¿verdad? Y miramos para el lado, vimos unos guardias como que eran del municipio. Ya, no era la policía de turismo. Pero ojo, no sé, estábamos igual abajo al inicio. No sé si es que justo en ese momento estaban en el escenario 400. Claro, no se puede esperar tener a la policía de turismo en cada uno de los puntos. Entonces, ellos tienen que rotar y hacer sus caminatas. Pero tenemos 400 agentes de la policía de turismo. No, en Ecuador, en los principales destinos turísticos. ¿Y qué significa policía de turismo? ¿Qué hacen ellos? La policía de turismo está para cuidar el bienestar de los turistas nacionales, internacionales y de las comunidades turísticas. Entonces, hay una dinámica bastante linda de comunidad. Por lo que tú ves a la policía de turismo en la calle Panamá. Sí. Los emprendedores conocen quiénes son los agentes de la policía de turismo. Tienen su WhatsApp y están comunicados por cualquier cosa que pasen. Si ven algo extraño, enseguida se comunican con la policía de turismo y la policía de turismo llega y resuelve lo que tenga que resolver. Ya, claro. Y también da esa sensación de seguridad, no solo para los que trabajan, sino para el que está ahí. Sí. A la calle Panamá fuimos y está muy bonita. Está lindo, ¿no? Eso sí puedo decir, la calle Panamá. ¿Y eso es un trabajo de ministerio? No, el ministerio de turismo no tiene nada que ver ahí. Lo que hemos hecho es promocionar. Nosotros, como ministerio de turismo, nuestro trabajo es promocionar el destino de Ecuador y articulamos y trabajamos de la mano con las alcaldías y con las prefecturas. Y más que promocionar, ¿qué más hace el ministerio de turismo, por ejemplo, en tema de los lugares más allá de... De promoción. Está la regulación y control. Luego están los proyectos de competitividad, por ejemplo, los desarrollos de productos. Entonces, en términos de competitividad tenemos... Te menciono tres proyectos que han sido muy importantes. Uno, los bootcamps, que son talleres didácticos que se dan en los principales destinos... Bueno, en todas las provincias, perdón. Al sector turístico para mejorar su servicio de cliente, innovación culinaria, cómo manejar sus redes sociales, etc. El año pasado hicimos 24, este año vamos a ser 48, es decir, dos por provincia. Los productos crediticios, que tenemos el producto crediticio exclusivo para la industria de turismo al 5%, que es un crédito subsidiado por el Estado, que ya se han colocado más de 2 millones de créditos en lo que va del año, a más de 70 operaciones turísticas. Y tenemos todavía 18 millones más por colocar, que tenemos que colocar este año. Luego, ¿qué más? El Emprende Turismo, que es un proyecto que acompaña, da consultoría a 300 emprendedores turísticos a nivel nacional cada año, entre otras cosas. ¿Cuáles son los emprendimientos turísticos, por ejemplo? ¿Qué puede ser un emprendimiento turístico, más allá de un restaurante? Un emprendimiento turístico puede ser, por ejemplo, una represa en Manaví, que quieren mejorar su servicio porque quieren comprar una nueva embarcación. Este es un proyecto que ganó. Y este emprendimiento quiere tener una embarcación con paneles solares. Entonces, el Ministerio de Turismo contrata a unos consultores que les da el acompañamiento, les hace el proceso de aceleración, y los presenta a inversionistas que podrían estar interesados en este emprendimiento. Pero eso, yo lo veo más como producción, más que como turismo. No, no, no. Es embarcación turística. Es una represa para turistas. Entonces, tú te trepas a la embarcación y vas recorriendo dentro de la represa diferentes puntos, etc. Entonces, no es una embarcación de cabotaje, sino para turistas. Ah, mira. Qué bueno. ¿Participaron algo o ganaron algo? Ellos quedaron segundo o tercer lugar el año pasado, si no me equivoco. Ya. Entonces, claro, es que quería comprender la gestión, porque no es solo publicitar. No es solo promoción, es regulación y control. En términos de regulación y control tienes la regulación de la informalidad, por ejemplo, que los establecimientos mantengan sus estándares para servir al público. Luego, en la creación de productos, tienes proyectos como rincones mágicos, playas sostenibles, que tienes que trabajar con los municipios para poder atraer más turistas hacia esos destinos y que haya mayor desplazamiento de los turistas. Nils, y informalidad, ahora que mencionaste el tema de la informalidad, ¿cómo trabaja el Ministerio de Turismo? Y para mí la informalidad lo pongo en el contexto Guayaquil, por ejemplo, que he vivido ahí mucho tiempo y sé de primera mano lo que es también ser un comerciante. Ojo, yo sé que eso es municipal también. Claro. Pero, ¿hay alguna conexión o hay trabajos que se pueden hacer desde el Ministerio para que, por ejemplo, ahora las nuevas alcaldías también tengan proyectos que puedan ayudar a que no exista tanta informalidad sin necesidad de que estas personas se queden sin trabajo? Claro. Hablamos de informalidad, ¿en qué sentido de la palabra? ¿Digamos en qué tipo de negocio? Los negocios que están, por ejemplo, en las calles, la gente que tiene su tiendita o la gente que tiene su... Ya, claro. Por ese lado, el Ministerio de Turismo no tiene la competencia. Eso es municipio como tal. Eso es municipio, pero lo que sí trabajamos nosotros es, por ejemplo, el famoso Airbnb. Ya, o cualquier plataforma de economía compartida que hoy por hoy son informales, lastimosamente porque podrían formalizarse y tener todos los beneficios que tienen los establecimientos que están dentro del catastro del Ministerio de Turismo como acceso al crédito del 5%, que puedan reestructurar sus deudas con el SRI y el IES hasta por cuatro años, acceso a los bootcamps, que las agencias de viajes puedan empaquetarlos dentro de sus paquetes turísticos, entre otras cosas. Entonces, ¿ustedes regulan también el tema del Airbnb? En este momento se está trabajando un nuevo reglamento para poder formalizar al sector Airbnb o de otras plataformas de economía compartida para que puedan acceder a diferentes beneficios como lo que te acabo de comentar. Claro, porque yo pensé que el Airbnb era una cosa de que yo tengo mi casa y me meto en el Airbnb y ya fue, ¿no? O sea, pero sí también se necesita un poco de regulación. Bueno, definitivamente se necesita. Si es con fines comerciales, entonces necesita sacar una licencia única anual de funcionamiento. Ahora, la clave es que esto sea lo más simple, fácil posible, ¿no? Entonces, eso es lo que está trabajando y eso es lo que trabajamos con los municipios. Decirles, señores municipios, tenemos que trabajar en que los requisitos sean lo más simple posible para que los ecuatorianos, que tienen todo el derecho del mundo a alquilar su habitación, su suite o su casa a través de cualquier plataforma de economía compartida, lo puedan hacer. Pero yo en este momento, mañana tengo mi casita ahí en Guayaquil y ya quiero ponerle en Airbnb, no es solo de meterme en la plataforma, subir la foto y poner la descripción. Hoy por hoy se lo hace de esa manera, pero no está sacando ningún registro. Y recién hace poco empezaron a facturar con el 12% del IVA algunos de los establecimientos, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que ir formalizando, pero que quede claro que no es una formalización para poner trabas, sino completamente lo contrario, para que el ecuatoriano que desee poner su casa, suite o apartamento, lo que sea, una plataforma de economía compartida, tenga todos los beneficios que tiene cualquier otro establecimiento con registro de turismo. Claro. Yo me pongo, o sea, son gestiones que son muy válidas también y que uno no se da cuenta, ¿no? Porque uno no tiene un Airbnb, pero bueno, esto es importantísimo porque piensa que no está regulado. La regulación no significa restricción, significa que esté bien. No, completamente lo contrario. Y mete incluso, mira, si ahorita tenemos la publicación de National Geographic Traveler. Aquí yo solo puedo escribir sobre el catástrofe del Ministerio de Turismo. Aquí no vas a encontrar ningún establecimiento que esté fuera de mi catástrofe. Entonces, si es que los anfitriones o cualquier otra plataforma de economía compartida tuviese registro de turismo, yo los podría estar promocionando en National Geographic, en las campañas de promoción internacional. Podrían asistir a las ferias internacionales con nosotros, podemos hacer artículos con la presa internacional, como lo hacen otros países. Si tú te metes, yo qué sé, la revista Condenasto, Travel and Leisure, tú ves que sacan constantemente los mejores Airbnbs de Miami, por ejemplo, o de cualquier parte del mundo, pero lo pueden promocionar. En el Ecuador no puedo promocionarlos porque no están dentro de mi catástrofe. Por ejemplo, entonces, hablo de Guayaquil porque es lo que más conozco, ¿no? La Central, Juliana, eso están dentro de lo de... Todos tienen registro de turismo. Yo solo puedo promocionar a los formales. No puedo promocionar a alguien que esté fuera de mi catástrofe. Ya, claro. Y por ejemplo, aquí en Bagura estás... Bueno, hablas del... Del destino. Ah, del destino, sí. Entonces, se promociona destino espectacular. Se promociona destino, emprendimientos, comunidades, pero no podría promocionar un establecimiento que no tenga registro de turismo. Ya, y ahora vamos a hablar de... Porque aquí, estas que yo he visto son muy bonitas, estos lugares aquí. Y he ido... Cebichería... Sí, de hecho, he ido a todas. Y son lugares muy bonitos, pero son lugares también un poquito caros. O sea, no es clase media-baja, digamos, ya para ponerlo en ese contexto. Es un lugar que es muy bonito, que es para gastar tu platita. No es tan caro, por ejemplo, cuando fuimos a República Dominicana, vimos que todo estaba carísimo en comparación con Ecuador. Pero sí siento que son lugares muy lindos a los que hay que ir. Y yo te pregunto, ¿habría alguna oportunidad de aquellos lugares que no están en la calle Panamá? La señora que vende bolón en el Cristo en el Consuelo, que se llama Dalia, que la adoro y le mando un beso gigante. Son los mejores bolones, tiene que ir ahí. Tengo que ir. No, no he ido. Pero claro, Dalia sí que tiene registro de turismo encantado. Pero eso es fácil de conseguir. Facilito. Mira, ¿sabes lo que hicimos el año pasado? El registro de turismo, antes te tomaba hasta 45 días sacarlo. Porque tú aplicabas al Ministerio de Turismo y luego tenías que esperar que un funcionario o un técnico te vaya a hacer la inspección de tu establecimiento. Lo que hicimos nosotros fue que ingresas a Citurin, que es la plataforma para sacar tu registro de turismo, y lo llenas en 45 minutos. Luego tienes, automáticamente tienes el registro de turismo. Y luego es responsabilidad del técnico ir a hacerte la inspección, pero el emprendedor ya tiene su registro de turismo y puede operar. Entonces, hoy por hoy, realmente no hay excusas de no registrarte con el Ministerio de Turismo para acceder a... O sea, Dalia de los bolones, si es que factura entre 5 mil y 100 mil dólares anuales, puede acceder a un crédito al 5% a 10 años plazo con un año de gracia, hasta 20 mil dólares. Bueno, 5 mil si llega. O sea, 100 mil no creo, pero 5 mil. O sea, si factura entre 5 mil y 100 mil dólares anuales... Estos bolones se los come todo el mundo. Perfecto. Entonces, mira, si ella... Hagamos el supuesto caso que ella no tiene registro de turismo. Lo saca y ya podría acceder a un crédito que te acabo de mencionar con estas condiciones, el 5% hasta 20 mil dólares un año para montar su local, mejorar su infraestructura, abrir otro establecimiento. Dalia comenzó ahí en la iglesia del Cristo en Consuelo, en la esquinita, ¿no? Como la puerta está por aquí, en la lateral, ahí en la esquinita. Y ella se convenció con una carretilla, obviamente. Yo me acuerdo que yo estaba en Cuavisa y yo le hice el reportaje, eso sí, no, una fila, son unos bolones de deporte con carne, con todo, todo. Y ella es esmeraldeña, ella vino, bueno. Y yo fui hace poco y la vi que estaba unos metros más allá, ya en su establecimiento. Pero ahora te pregunto, ¿el ministerio tiene la capacidad de como meter billete en un negocio para que pueda prosperar más o no? El ministerio de turismo no puede meter billete en un establecimiento privado porque son fondos públicos, pero lo que sí puede dar las herramientas como crédito para que el empresario pueda acercarse a cualquier agencia que va a Ecuador y acceder a este crédito del 5%. O sea, como repotenciar o potenciar algo a través de créditos, pero no como que directamente nosotros vamos... No, fondos públicos yo no puedo entregárselos a un empresario. Solo si es un lugar como, por ejemplo, turístico o algo así, si hay que arreglar algo en Otavalo o cosas así. El ministerio de turismo no hace obra. Entonces yo tengo promoción, regulación y control, generación de producto y competitividad del sector. Y es que todo el mundo se te está cargando a ti, entonces necesito saber un coleccional. Yo no, me encantaría, pero yo no construyo obras. No está dentro de mis competencias. Así que me dicen que, Nils, ¿por qué no arreglas ese muelle o por qué no arreglas las vías de un área protegida? Me encantaría, pero legalmente no lo puedo hacer. No tengo la forma legal de hacerlo. Pero automáticamente uno está en esos lugares y ve que hay algo dañado y dice, mira, el ministerio de turismo, ¿cómo ha abandonado eso? Sí, yo sé. Pero entonces eso tiene que ver otros ministerios, el de transporte de ola pública o el de... Claro, si está dentro de las áreas protegidas, es el ministerio de ambiente. Si son vías o puentes que estén fuera de la competencia de la prefectura o de la alcaldía, es el ministerio de transporte y obras públicas. Ahora, Nils, es un trabajo bastante... Perdón, pero yo soy súper metido. Entonces, por ejemplo, si estoy en Galápagos y veo que una fuerte lluvia en una de las islas, el agua me está llegando hasta la rodilla, eso está afectando a la industria de turismo. Entonces, a pesar de que no sea mi competencia, estoy yo ahí en el teléfono insistiendo, insistiendo, en gabinete para que esas cosas se resuelvan. Ya, ok. Entonces, ya que eres metido, hay que meterte en el Cristo del Consuelo porque tienes que comer ese bolón. Sí, no, no. Vamos a ir donde Dalia. Así que si Dalia es tu suscriptora, que sepa que la vamos a ir a visitar. Sí, sí, sí. Un máximo. Ya le pasa el número y todo. Yo cada vez que le digo, Dalia, voy para allá, voy con cinco personas, me dice, ok, está bien, su boloncito está preparado. No, y se me está haciendo agua la boca pesando los bolones. Está bueno. No, y si comes eso en la mañana, ya no comes hasta el día siguiente. Así, así de potente son. Así de potente. Chévere. Nils, ¿y cómo puede trabajar un Ministerio de Turismo, por ejemplo, cuando hiciste esta revista y dos o una semana después la Embajada de Estados Unidos está diciendo, tengan cuidado, no vengan a Ecuador, hay una amenaza de bomba, está pasando esto. ¿Cómo puede trabajar el Ministerio de Turismo así? ¿Cuáles son las acciones? O sea, lo hago también a modo de esa crítica, lo mismo que te decía al inicio. Sí, sí, claro. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, te cuento qué es lo que hacemos. Del Ministerio de Turismo tenemos una dirección, que es la atención al usuario, que es la dirección que tiene toda la conexión y la conversación y la articulación con las diferentes instituciones, entre esas las embajadas y los consulados, que constantemente le están compartiendo las cifras actualizadas. Solo para darte un ejemplo, para el Ecuador el mercado más importante es el mercado estadounidense, porque es el país que más turistas envía al país. Y Estados Unidos califica los destinos de nivel 1 al nivel 4, siendo nivel 1 lo más seguro y nivel 4 lo más inseguro. Ecuador es el 5. Ecuador es el 2. Entonces, por eso es que es importante, Alondra, soy completamente empático, yo entiendo que estamos viendo una situación compleja en el país, pero cuando tenemos medios de comunicación o personas influyentes e importantes diciendo que es el gobierno estadounidense que son nivel 5, o que el gobierno estadounidense dice que no vayan a Ecuador, eso no es cierto. Estamos en nivel 2. Perú, Colombia está en nivel 3. Pero la alerta sí es real. Esa fue una alerta puntual de un sábado a la noche específicamente. Pero en temas de nivel 1, nivel 4 estamos en nivel 2. Como te dice, países vecinos están en nivel 3. Eso no significa que estoy satisfecho. Obviamente hay que seguir trabajando. Pero la percepción del Ecuador a nivel internacional para los turistas se sigue manteniendo en niveles saludables. Y por eso es que es importante, desde mi cartera de Estado, que es cuidar la reputación y la marca país, tengo que cumplir con mi trabajo. Tengo que seguir promocionando el país y tratando de compartir todas las noticias lindas y positivas que tenemos como país. No, es que si nos ponemos a llorar todos, o sea, no... No sacamos nada. No sacamos nada, digamos, poniéndonos, quejándonos, o llorando, y decir, esperemos que las cosas estén perfectas para recién trabajar. Yo creo que desde mi cartera de Estado tengo que trabajar más fuerte que nunca para poder sacar al sector adelante. No, en eso sí, yo realmente soy bastante espática en eso. Y claro, o sea, como ministro... Mire, si no estuviera haciendo nada, también lo estuvieran criticando. ¿Me entiendo? O sea, eso yo sí lo entiendo. Ahora, yo sí me voy a poner siempre del lado del ciudadano porque creo que era una frase de este gobierno. Ya. Era más Ecuador para el mundo, pero había otra frase. No, hay una frase que yo lo he visto en el aeropuerto que dice, deja de ser extranjero en tu propio país. Sí. Esa fue la campaña de promoción nacional del año pasado. Eso. Sí. Y a mí me parece una frase maravillosa porque es el ecuatoriano también el que yo creo que debería conocer todo el país. ¿Para qué te vas a otro lado? O sea, aquí tienes todo. A mí te salió lo cubano. ¿Viste? No sé dónde fue que fuimos que me mostraron unas montañas. ¿Dónde habré ido yo? Que me montaron las montañas y me mostraron las montañas y dije, me corzo, más linda. Así, a ese nivel. O sea, a mí me gustaría que todos los ecuatorianos dijeran, es realmente, no que lo vean solo en una revista o en una foto. Que lo vivan, claro. Por eso lanzamos la campaña de promoción nacional que era unos spots súper lindos que presentaban a unos cuencanos viajando hacia Galapos por primera vez. Claro. Teníamos a unos, eran, ay, no me acuerdo, también de la Amazonía que viajaban a Esmeraldas por primera vez, entre otras cosas. Entonces era justamente para impulsar el turismo doméstico y mira que del presupuesto total de inversión, el 70% se está invirtiendo en la promoción internacional y el 30% para seguir impulsando el turismo doméstico y que los ecuatorianos sigan descubriendo su país. Ahora, para terminar esa historia, esa idea, sí, lo que a mí me molesta es que sí tenemos miedo. O sea, el extranjero viene y todos, todos, no es que es solo Ecuador, cualquiera que va a otro país, se siente seguro porque no conoce tampoco, ¿me entiendes? O sea, yo voy a otro país y yo lo primero pregunto, ¿y aquí es peligroso? No, no, tranquilo, todo bien, porque claro, lo que vende otro país y ese es el trabajo de un ministerio de turismo es vender estas cosas bellas porque sí las hay, ojo, porque sí están aquí. Pero claro, el nivel de violencia que también estamos viviendo, el nivel de desatención que también a nivel social, a nivel cultural, etcétera, creo que es tal que la gente, ahora yo no me puedo decir voy a Esmeralda a ver la playa o a comerme un encocado de Esmeralda, no puedo ser eso yo, probablemente un turista viene y dice sí porque viene en su grupo o porque viene con una agencia, o sea, tengo o no razón, porque a mí sí me da miedo, ¿me entiendes? ir a Esmeralda, fui a la Amazonía y lo primero que me decías tú para que aquí no pasa nada, porque la Amazonía tiene también otra forma de vida, ¿me entiendes? Si vas a Cuenquita, Cuenquita es lo mejor también que tiene Ecuador y te sientes un poco más seguro, pero ya, ya se está perdiendo. Claro, pero mira, entonces coincidimos que hay muchos lugares del país donde los turistas pueden seguir disfrutando, sea turista nacional o un turista extranjero. Eso es lo que me da pena, ¿y los otros? Es que todo es parte de un proceso que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero mientras que se está resolviendo eso, yo como ministro de turismo tengo que seguir empujando el barco desde lo que me compete a mí, que es la promoción del destino del país y preparando a la industria de turismo para los mejores momentos que van a llegar en el futuro. ¿Y cómo le va a los ecuatorianos visitando dentro de Cuarta? ¿Hay estadísticas de que sí se mueven cada feriado? Lo podemos ver los gastos turísticos en los feriados. En el 2023 hemos tenido, bueno, el 2022 fue un año récord en gasto turístico y el 2023 está superando la cifra del 2022. Entonces, eso quiere decir que los ecuatorianos están viajando por el país y lo mismo, lo otro que hay que aclarar es que los turistas internacionales, la OMT prevé que recién en el 2024, la Organización Mundial de Turismo, esto es, prevé que recién en el 2024 los países van a recuperar sus cifras del 2019 prepandemia. En Ecuador ya hemos, no solo que recuperado, sino superado las cifras de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania y de España. Eso es importantísimo. Hoy por hoy están llegando más turistas de esas nacionalidades a nuestro país si lo comparamos al primer trimestre del 2019 prepandemia. Ahora, si comparamos el total de todas las nacionalidades, todavía estamos a 10 puntos porcentuales de recuperar esas llegadas, porque hay ciertas nacionalidades que no las hemos recuperado porque hemos perdido rutas aéreas, pero estamos trabajando para poder recuperarlas. Canadá y Francia, por ejemplo. Que perdimos París-Quito, perdimos Toronto-Quito por la pandemia. Por la pandemia las aerolíneas dejaron de volar y estamos trabajando para recuperar esas rutas. Claro. Y esto de los vuelos que no se me olvide, porque creo que también tú te haces sobre eso y es muy importante y tengo una queja por ahí. ¿Cuál? ¿Qué qué hay? No, no, no. Pero es que antes que se me olvide. Ya. En el gobierno de Rafael Correa, y te lo menciono porque tuvo mucha presencia en el tema del turismo. O sea, creo que en eso estamos de acuerdo en todo, porque me acuerdo de lo de Old Union y de Ecuador. Salimos en el... Super Bowl. En el Super Bowl. Estuvo muy presente. Estuvo presente el tren. Estuvo presente... Agüita, sí, sí. Estuvo presente en todas las partes del Ecuador. Galápagos, por supuesto. Pero también se auspiciaba muchísimo. Se invirtió muchísimo en el tema del turismo. Pero no solo a nivel local, sino de este tipo. Ese turismo publicitario y todo. Yo noté que desde un momento, o sea, desde que terminó ese gobierno, Lenín Moreno, y te lo digo de tu corazón, destrozó absolutamente, esa es mi opinión. Destrozó el país. Destrozó el turismo. A lo que sí no tiene tren. Y el tren está destruido. Y le voy a comentar porque fui a la UCI. A partir de ahí, yo no sé qué pasó con el turismo. O sea, evidentemente lo destruyó. Y claro, ahora vemos a ti como figura que estás tratando también de sacar adelante, independientemente de las cosas políticas. Nosotros fuimos a la UCI hace unos meses, ¿verdad? Y lo primero que preguntamos fue qué tal el turismo. Y los hoteleros, la gente de ahí mismo, decía, esto bajó, y claro, son estimaciones, obviamente no hacen ellos encuestas ni nada, pero ellos saben. Es un 80%. O sea, turismo, casi nada. El tren maravilloso que había, una estación de tren preciosa, ¿qué pasó con el tren? A ver, mira, la empresa pública del tren, el gobierno de Lenín Moreno, entró, se quebró y entró en liquidación. Eso fue por la pandemia. Y luego, desde ese gobierno hasta ahora, sigue el proceso de la liquidación de los bienes no productivos. es decir, que los bienes que no tienen nada que ver con la operación del tren tienen que liquidarse para pagarle a los proveedores, a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. o dejaron quebrar también? O sea, ¿cómo se quiera una cosa tan bella? Es que, a ver, yo estoy de acuerdo que el tren era un producto maravilloso y tiene que rehabilitarse, pero no puede costarle 20 millones de dólares al Estado para que pueda operar, mientras que tienes otros países como en Perú, que el tren genera renta al Estado y a la empresa privada y tiene una operación sostenible, no, pérdidas, 20 millones de dólares anuales. Entonces, ¿hasta cuándo puede el Estado soportar 20 millones para arriba las pérdidas económicas? Estamos de acuerdo que el proyecto del tren inyecta dinero a todas las economías aledañas y principalmente a las comunidades que están aledañas a la vía férrea, pero tiene que tener un modelo económicamente sostenible y eso es lo que se está trabajando ahora. ¿Pero nunca tuvo un modelo entonces económicamente sostenible? Bueno, en los gobiernos anteriores se decía que no era un modelo económicamente rentable, pero que era socialmente rentable. Y eso, y el equilibrio está ahí también, ¿no? Porque social, o sea, el hecho de que la gente pueda reconocer el teléfono. Claro, ¿por qué no puede ser social y económicamente rentable? No, o sea, debería ser los dos, pero por ejemplo, claro, económicamente no es rentable, pero se puede inyectar desde otros lados, mientras que socialmente sea rentable y así las comunidades también crecen. Claro, pero para eso necesitamos una empresa que sea eficiente y eficaz y que sepa cómo operar un tren. Lastimosamente tenemos una empresa pública que el gerente cambiaba a cada rato y muchas veces esos gerentes eran cuota política. Entonces tenía un gerente que era por cuota política sin experiencia en turismo y sin experiencia en operación del tren manejando una empresa férrea, turística. ¿Volverá el tren? ¿Podrá existir la posibilidad de que...? Debe volver el tren, debe volver el tren con un modelo que sea económicamente sostenible y rentable y no solo social, tal como lo hacen otros países como nuestro vecino Perú. Ya. Entonces, pero yo te digo una cosa, yo creo, creo en el proyecto del tren, pero como te digo, tiene que ser bajo un modelo económicamente rentable. ¿Y qué se hace con estas comunidades que también, no por el tren, sino por, no solo por el tren, sino por otras cosas que han perdido también la afluencia de personas, el turismo, porque sí las hay, no solo por... La pandemia nos destruyó también a todos, Sí, pero estamos recuperando... Y justo la pandemia estaba con Lenín, entonces doble tragedia. Pero nos estamos recuperando bien, nos estamos recuperando bien. Pero eso, ¿qué pasa con esas comunidades a la UCI, pobrecito? O sea, ahora con lo que pasó... A la UCI nos estamos realmente y literalmente, y perdón por el informalismo, sacándonos la madre para que la liquidación de la empresa pública termine su proceso y que los bienes pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas registre esos activos y poder hacer una alianza público-privada con un operador para que opere urgentemente el tren de la UCI. Esa ruta está en 98% en buen estado. Incluso, el año pasado, septiembre, octubre, si no me equivoco, movimos el tren, operamos el tren para Will Smith, para la productora de Disney y National Geographic, que es una serie que sale, se transmite por Disney Channel ahora en noviembre o diciembre de este año para promocionar esa ruta. Pero necesitamos que la empresa liquidadora termine su proceso para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda continuar con el proceso legal de hacer una alianza público-privada con un operador. ¿Y Will Smith estuvo para promocionar esto? Will Smith estuvo en varios destinos. Estuvo en la Amazonía, estuvo en la Nariz del Diablo y estuvo también en Cueva de los Tallos. ¿Pero vino para Ecuador para eso? Will Smith es una productora inglesa que tiene una serie que se llama Welcome to Earth, Bienvenido a la Tierra, si no me equivoco, ese es el nombre, y viaja por varios países del mundo mostrando las experiencias que viven. Entonces hay un capítulo de Ecuador. No solo uno, hay dos. Ecuador es el único destino que tiene dos episodios. ¿Y eso lo contactaron contigo? ¿Lo vieron? ¿Cómo fue que llegaron aquí? Esa fue la productora que se puso en contacto con el Ministerio de Turismo para poder ayudarlos a la articulación y hacer toda la gestión con el resto de las instituciones para que la grabación sea exitosa. Y lo fue. Yo decía, ¿qué es lo que tengo aquí? Me están saliendo mariposas de todos lados. Y hablando de producción audiovisual, bueno, ahora con la asamblea salió la ley audiovisual que me imagino que tú la dejes de conocer bastante bien porque es tu industria con este incentivo tributario del 37% y hoy estamos trabajando con los productores ecuatorianos que vamos a participar en dos eventos. Uno en Madrid que son los platinos, Iberoamérica platino y el otro en el American Field Market en Santa Mónica, California que la marca país irá con una alegación del sector audiovisual para presentar al país como un destino atractivo para producir Diste en el clavo porque ¿está bien el micrófono? Está en tu pecho entonces es un poquito para atrás. Perdón, ok. Me estoy relajando mucho eso es peligroso. No voy a terminar acostado. Diste en el clavo, Nil, porque justo bueno, este programa obviamente se grabó con anticipación y antes de ti estuvo Jorge Ulloz que es el creador y el director de Enchufe TV y todo eso, ¿no? Ok. y él y estábamos hablando de cine y me dice que las películas que ha grabado las ha hecho sobre todo en Colombia por ejemplo ha grabado en Colombia son producciones prácticamente la coproducción es ecuatoriana o sea, no como producción como tal sino que Colombia porque tiene unos incentivos maravillosos. Bueno, ahora el Ecuador tiene... Pero yo le decía no, justo tengo al ministro de Turismo y me dice Dela que tiene que firmar que aquí en Ecuador te tiene que hacer porque no hay incentivos es lo que mencionaba él para producir aquí porque no se genera. Mira que Colombia tiene 35% en incentivos tributarios y el Ecuador tiene 37 dos puntos porcentuales por encima de Colombia ¿Pero esto es ahora nuevo o esto? Es ahora nuevo Esa fue la ley que trabajó Explícamelo todo A ver, esa fue la ley audiovisual que fue presentada por el gobierno y ya fue aprobada por la asamblea y en este momento se está trabajando en el reglamento que debe estar listo este mes y eso va a volver al Ecuador un destino atractivo para rodar producciones audiovisuales de cualquier parte del mundo ¿Y qué significa este 37%? ¿Qué significa eso? Son créditos tributarios en lo que tú gastas para producir un show una película o una serie o lo que sea en nuestro país Ya, entonces yo soy cineasta y vengo de Colombia y quiero grabar en Ecuador Lo puedo hacer Tú eres una productora Una productora y vienes a producir en el Ecuador y vas a tener un crédito tributario del 37% de tus gastos en el país Justito el Jorge decía que se necesita Y a Jorge ahora no lo conozco personalmente pero justamente en estas reuniones que he tenido con la industria audiovisual lo han mencionado mucho a Jorge y que Jorge es parte de la delegación que nos va a acompañar a presentar al Ecuador como un destino ahora muy atractivo para rodar producciones audiovisuales No, claro porque mencionaba pero se lo juro que me decía dile al ministro que no se puede ir de aquí sin firmar un papel que diga que nosotros podemos grabar porque es más que incentivo si no hubiera esto ¿Cómo se dice la palabra? Nos desincentiva ¿Cómo nos desincentiva? O sea, nos quita todo el incentivo Desmotiva Nos desmotiva porque no puedes grabar aquí o más que no puedes no tienes este incentivo Ahora hay un buen trabajo en equipo que se está llevando adelante por ejemplo está involucrado en los estudios de Coavisa Mariana Andrade 8 y medio Roberto Aguirre entre otros representantes de tu sector porque más que el mío es el tuyo pero como yo soy responsable de la marca país entonces participamos en estos dos eventos internacionales que han sido propuestos justamente por el gremio audiovisual que son Y este 37% también es para gente de Ecuador mismo Claro productoras audiovisuales para todos Ya, claro y él decía Jorge decía por ejemplo si esto se lograba muchas personas pueden venir a producir aquí pero también la mano de obra es de aquí Exactamente Y vas a poder exportar excelente material audiovisual Claro, porque también tiene que haber una regulación o sea, no es que ven a producir aquí y no me utilices nada de Ecuador no tienes que tener un porcentaje también de mano de obra de aquí Sí, y lo más probable es que sea así se está trabajando en el reglamento pero eso es responsabilidad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia con el Ministerio de Telecomunicaciones y el Ministerio de Cultura Cuando ellos trabajan en el reglamento eso pasa al Ministerio de Turismo y yo me encargo de promocionar y contarle al mundo de estos nuevos incentivos tributarios en el país Claro, y ahí estoy yo diciéndote en Twitter un montón de cosas Estamos conversando con el Ministro de Turismo Nils Olsen que está con nosotros conversando de muchas cosas que son interesantes y sobre todo haciendo este análisis a nivel país de lo que implica de lo que implica el turismo de lo que implica también conocer un país Qué bueno que eso haya pasado ya Jorge cuando vea la entrevista ya sabrá que hay que por lo menos hay una respuesta porque esa es la preocupación que he tenido aquí cineastas que dicen es muy difícil Vamos a involucrar a Jorge en estas reuniones para que Sí, sí, sí me lo pasas porque sí es muy importante sobre todo el arte antes de seguir quiero decirle a ustedes que es también importante usted nosotros necesitamos sus incentivos ¿me entiendes? es más o menos eso lo que le estoy tratando de decir suscríbase a nuestro canal sea parte de nuestras membresías la de primera cita 5.99 y la de ingobernables 9.99 al mes también nos puede apoyar en el superchat ahí está la cuenta que también usted puede contribuir eso es importante porque somos un medio digital totalmente independiente y ese apoyo permite que estemos aquí por lo menos le demos un vasito de agüita o café al invitado así que usted apoye y además lo más importante es que siga compartiendo estas entrevistas y estas primeras citas entonces perfecto tenemos lo del cine eso bueno ¿sabe lo que mi recomendación ya como como que siempre tengo que criticar algo no, no pero no es por crítica no, no recomienda toda recomienda por favor que las propuestas no se queden en la argolla ¿me entiendes? que no se queden arriba porque hay mucha gente que quiere hacer cine estamos hablando de cine hay mucha gente que quiere hacer teatro que quiere hacer música pero no tiene por así decirlo el privilegio de tener un espacio o de tener cierta notoriedad en Ecuador en el espacio artístico como tal que no se quede ahí Nils porque hay mucha gente que no sabe que puede tener estas posibilidades hay bailarines hay actores que están en la calle hay gente que necesita mucho espacio y Ecuador les falta espacio para brindar todo esto pero mira todo lo que hacemos desde el Ministerio de Turismo y no es una pauta pero realmente es como es ya estás aquí aprovecho por ejemplo todas las participaciones en las ferias internacionales en las que Ecuador participa que este año son 19 todas las convocatorias son abiertas para que cualquier persona pueda registrar su interés en ecuador.travel slash es slash promoción y ser parte de la delegación que representa al Ecuador en todas estas ferias internacionales entonces es cuestión de que el emprendedor busque ese espacio y se registre y que participe pero bueno el tema de cantantes bailarines eso ya sale de mi ministerio entonces claro pero es que tiene que tener más competencia porque imagínense claro porque entonces los municipios entonces hay que hablar con municipios hay que hablar con nosotros bueno el ministerio de cultura ¿el ministerio tienes convenio con el ministerio de cultura? no convenio pero somos el mismo equipo así que donde sea que podamos colaborar colaboraremos y el ministerio de cultura bueno te lo pregunto igual porque no tengo a nadie aquí pero ¿qué hace por ejemplo el ministerio de cultura también para incentivar todas estas cuestiones a nivel internacional ellos también pueden hacer estas gestiones de promoción? claro el ministerio de cultura sé que participa en las ferias internacionales en los libros por ejemplo entre otras cosas pero ahí sí tendrás que invitar a María Elena a una primera cita para conversar de las acciones de promoción porque no quiero meter la pata porque no es mi área no 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 está bien está bien no no pero es que es lo más importante creo de todo esto es que haya esa unión que no que no se trabaje por separado no yo trato realmente siempre gasto hasta las últimas instancias para que todos los procesos que hagamos el ministerio de cultura sea lo más participativo posible y sabes que me frustro a veces cuando estoy en territorio reuniones con los gremios pero no nos enteramos de la convocatoria yo le digo pero como no te enteras de la convocatoria si mando el mailing a los 22 mil establecimientos contándote del siguiente feria que vamos a participar lo publico en todas mis redes sociales no una vez sino 10 veces salgo a radio a televisión para contar que más puedo hacer le paso los mensajes a los líderes gremiales para que a sus asociados les cuente la noticia y es difícil que le llegue la comunicación al centro de turismo comunitario que está en Aguarico pero hago todo lo posible para que llegue hasta allá la comunicación oye Nils y como llegas a ser ministro de turismo porque aquí tengo tu hoja de vida pero tú eres jovencito jovencito tienes 35 años 35 si no si en el 88 35 años y llegas al ministerio de turismo pero porque tenías ya algún antecedente bueno me contaste que prácticamente eres el que organizaba todas las reuniones y viajes en tu casa siempre te han gustado los viajes toda la vida me ha gustado viajar en el Ecuador y afuera 13 14 15 16 años siempre organizaba los viajes de mis amigos de mi familia a los 18 años me fui a estudiar marketing a la Universidad Estatal de Luisiana que estuve 4 años y durante mis veranos me iba a mochilear por Europa o África haciendo couch surfing el sofá o sea buscar donde dormir más o menos sí más o menos pero digamos es un intercambio cultural donde el viajero está buscando tener esta conexión con los locales para vivir como ellos o sea y aporta al local y vive ahí gratis sí pero además no es por ser chiro que buscas quedarte en el sofá de alguien sino es realmente por ese intercambio cultural que uno tiene es que te lo comento porque cuando fuimos a Misaguayí nos quedamos en un Airbnb no era un hotel en un Airbnb nos quedamos en un hotel y había una chica alemana que hablaba español divino y yo le dije ¿cómo así estás aquí? me dice llevo aquí uno o dos meses y ahora me acordé porque ella me dice eso yo trabajo aquí y tengo mi cuarto gratis digamos ok pero trabaja ahí súper bien para el hostal trabajada para el hostal ya ok claro y de ahí ya se iba se iba a otro lado y me pareció súper interesante no couch surfing es básicamente una ONG una organización sin fines de lucro que tú te vas a cualquier parte del mundo digamos a Marruecos y no quieres llegar a un hostal sino quieres llegar a la casa de un marroquí para vivir con sus culturas probar su comida conocer a sus familias conocer a sus amigos y eso es básicamente de qué se trata couch surfing no solo cuando viajes sino también puedes ser anfitrión entonces yo acá en Guayaquil bueno estamos en Quito pero en Guayaquil por muchos años fui anfitrión entonces venían viajeros de cualquier parte del mundo si te inscribes en esta organización y eso ay que lindo es increíble y te vuelves anfitrión tú puedes escoger dar acomodación o reunirte para tomar un café o una cerveza entonces como yo vivía que la casa de mis papás es en Guayaquil ellos me dijeran ni loco vas a meter extraños en la casa entonces ahí yo tenía la opción únicamente para tomarme un café o una cerveza entonces todas las semanas me reunía con viajeros pero tienes que pagar algo en esta no no es gratis pero te hacen un registro un background o algo así bueno claro no 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 por eso si yo me quedo en tu casa en tu sofá tenemos una buena experiencia luego tú me escribes una calificación yo te escribo la calificación entonces básicamente se basa en la confianza en los extraños lo que supuestamente hemos crecido creyendo que no podemos confiar en los extraños cuando yo creo que es completamente lo contrario entonces bueno entonces mochilero luego me regresé a Ecuador y vas tú solo mochilero solo siempre me fui solo nadie de mis amigos me quiso acompañar ¿por qué? no sé creo que eran muy aniñados no tú también yo soy completamente todo terreno tú dime hacer algo y te voy a decir que sí de una no lo pienso dos veces ¿y por dónde fuiste mochilero? a ver bueno en África solo estuve en Marruecos estuve en Casablanca en Marrakech me fui al Sahara en Europa bueno todos los países de Europa Occidental básicamente me quedé un mes en Praga que me encantó trabajando como community manager en esa época en un gimnasio increíble bueno y bueno y de ahí me gradué de la universidad regresé a Ecuador trabajé tres años para una cadena de cafeterías y luego renuncié para hacer mi maestría de turismo sostenible en Australia y ahí mientras que hice mi maestría de turismo sostenible trabajé en el museo de deportes de Melbourne manejaba las carrozas de los caballos de los turistas me vestían de australiano y tenía que hablar como australiano andaba con un dry sapone que es como un abrigo de cuero hasta el fondo con un sombrero de cuero y me hacía mi jefe hablar con acento australiano ¿cómo es el acento australiano? ¿guray mai? no, era una barbaridad era una barbaridad y todos los turistas me acercaban tomaban fotos me quitaban el sombrero se lo ponían y me convertía en guía también porque mientras que iba manejando las carrozas en media ciudad les tenía que decir de qué era esa estatua de qué era ese edificio y todo con el acentito y todo con el acentito imagínate pero obviamente no me salía ahí me pescaban de una que no era australiano ¡qué bacán es eso! y de ahí bueno y de ahí regresé acá y emprendí con un negocio que era al comienzo era básicamente la finca de mis papás que empecé a aceptar visitas por el día de turistas y luego desde tres años logré ahorrar construí dos habitaciones y ahí fui creciendo poco a poco ¿cómo se llama? no digamos el nombre no, sí yo siempre he querido ir y he buscado pero ya pues si no lo dices usted no lo voy a decir no, no, no realmente prefiero ni mencionar el nombre porque no quiero que en ningún momento se pueda interpretar que es una pauta estoy promocionando esa parte muy importante de mi vida pero que en este momento no es lo más importante cuando salen el video yo estoy comentando y les digo es esta por si acaso para que vayan también para que visite si se puede visitar todavía sí, 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 sí ahí yo sigo siendo los fines de semana salonero, anfitrión y todo qué bonito una vez pasamos no sé si pasamos porque estábamos haciendo turismo estábamos haciendo videos de Ecuador también y esto está en El Guayas la provincia de El Guayas en Naranjito y pasamos por ahí y yo soy dieta bueno, cuando quieras ahí te invitaré a la segunda cita a la segunda cita en mi casa de toda mi vida porque ahí yo crecí solo que va la cámara y la mesa nomás porque ni mesa solo la cámara porque hay mesa tengo suficiente y todo eso hiciste y caes entonces después en el Ministerio de Turismo bueno, no ahí pasa algo chistoso digamos chistoso raro como una especie no sé si accidente pero circunstancias de la vida cuando llega la pandemia me acuerdo clarito que yo tenía el hotel casa llena y mi cliente que era un tour operador de Quito me dice Nils tienes que decirle a mis clientes que tienen que regresarse a Estados Unidos porque el aeropuerto de Guayaquil va a cerrar por la pandemia y se me hace piel de gallina cada vez que lo cuento porque tenemos una tradición que cuando nos despedimos los huéspedes todo el staff y yo nos ponemos en fila y nos despedimos así siempre nuestros huéspedes entonces hicimos el protocolo y Yesenia que era la capitán de servicios me dice Nils ¿qué va a pasar ahora? y yo le digo realmente no tengo idea de qué va a pasar yo creo que vamos a estar cerrados un mes máximo dos meses y tuvimos varios meses cerrados dos años después entonces en ese entonces bueno pasaron dos días me contagié yo de COVID que fue justamente en el pico de Guayaquil yo encerrado en mi apartamento con mi esposa con los síntomas y después de eso dije bueno ya me recuperé regresé a la hacienda y dijimos a ver aquí nos mantenemos todos a flote así que Yesenia a preparar dulce de leche Ivona prepara la mantequilla tuvo la cuajada y hice una tienda online que era básicamente invité por redes sociales por Twitter diciendo sabes que mi hotel cerró pero montamos esta tienda online para que puedas ayudarnos y apoyarnos yo seré la persona que te trae los productos lunes, miércoles y viernes así que coge los pedidos y la gente apoyó un montón o sea la comunidad de mis clientes de los años o sea resiliencia la tienen apoyó un montón y ahí en ese entonces Guillermo Lazo que era candidato vio el video él y yo no nos conocíamos y retuiteó mi publicación y alguien de su equipo me invitó a hacer parte de los de los lives que hacía él los viernes con una cerveza entonces ahí tuvimos el live y en medio del live me dijo Nils me gusta lo que has hecho con el turismo desde tu desde tu espacio si es que yo quedo presidente aceptaría ser mi ministro de turismo yo le digo bueno realmente sería un honor para mí sin embargo creo que no estoy listo y preparado para ese cargo tan importante de ser ministro de turismo yo no yo no tengo experiencia no tenía experiencia en el sector público y entonces bueno ahí quedó y luego cada vez que tenía él reuniones con el gremio me llamaba y me decía hola ministro cómo estás cuéntame cuál es tu opinión acerca de esto acá yo le daba mi opinión de lo que yo conocía y para mí siempre fue una especie de broma y yo con todo el gusto del mundo le contaba todo lo que yo pensaba y soñaba para la industria de turismo del país y bueno ganó las elecciones y el día siguiente me llamó y me dice Nils bueno ahora sí me aceptas o no le digo bueno señor presidente por supuesto será un honor para mí acompañar en su gabinete y aquí estoy casi dos años después ya es el presidente que te está llamando a servir y realmente ha sido una experiencia maravillosa difícil pero maravillosa y gratificante sobre todo gratificante los resultados siempre son es lo que más nos da felicidad que ha sido lo más difícil por ejemplo en un ministerio más allá de la burocracia del sector público de todo lo demás que puede ser lo más difícil de manejar un ministerio que los proyectos se concreten rápido porque tienen que seguir ciertos procesos legales y burocráticos para que se ejecuten y no solo dependen del ministerio de turismo sino que te toca cabiliar con alcaldías prefecturas con gabinete etcétera entonces para poder hacer realidad los proyectos con los que tú siempre soñaste no puedes quedarte con los brazos cruzados y decir yo quiero que se haga esto y de repente por obra y arte de magia se lo hace sino que requiere gestión y requiere que seas intenso hasta la última gota de tu cuerpo y eres intenso no sé le decimos al equipo intenso no soy calmado creo que soy calmado pero cuando hay que ser intenso soy bien intenso y eso te iba a preguntar porque aquí te ves relajadísimo un poco más y ya te cuesta en la mesa casi casi pero cómo es al momento de trabajo y no solo en el ministerio sino por ejemplo el trabajar en tu hotel el tener estos otros proyectos cómo eres tú trabajando ahí si falla algo si hay un error ¿cómo es Nils? mira creo que me pongo bravo o soy exigente pero nunca pierdo la cabeza creo que puedo contar seguramente dos o tres veces en medida que he perdido la cabeza en términos de trabajo pero confío muchísimo en mi equipo delego muchísimo en mi equipo y siempre trato de rodearme con gente que es mucho mejor que yo Sebastián y Michelle me dan diez vueltas en comunicación y así sucesivamente con el resto del ministerio siempre me trato de rodear con gente que haga mejor el trabajo que sea lo mejor ¿y cómo es el tema de delegar? porque a veces es difícil sobre todo para personas que o se consideran líderes o han formado cosas desde el inicio de la base delegar es un poco complicado porque entendemos que nadie más lo va a hacer como yo como lo está haciendo ¿cómo haces eso? estoy tratando estoy tratando de hacer un ejercicio reflectivo y sí también me cuesta a pesar de que te digo que delego me cuesta delegar el 100% porque efectivamente se mete una idea a la cabeza y quiero que se ejecute de tal manera y muchas veces por mi experiencia en el sector turístico sé que las cosas tienen que ser así y yo que sé a pesar de que mi equipo trabaja en el ministerio de turismo no todo el mundo necesariamente viene del sector turístico ¿no? entonces creo que con instrucciones y con un camino claro para el equipo hay infusión sí y creo que mira ha dado resultado en estos dos años desde el ministerio de turismo sí te puedo decir que estoy satisfecho y orgulloso con todos los logros que se han logrado todavía hay muchísimas cosas por hacer pero realmente no hemos sacado la madre para sacar un montón de proyectos adelante claro y me hablabas de que en tu hotel dijiste tú vas el dulce de leche que eso fue lo que se me quedó dulce de leche cuajada mantequilla mantequilla claro es que es una hacienda ganadera tenemos es una ganadera lechera ajá y de la leche que producimos dulce de leche cuajada mantequilla ¿y yo puedo ir y ver todo ese proceso? puedes ver el proceso del ordeño y puedes ver el proceso del dulce de leche puedes hacer tus propias barras de chocolate también porque es una hacienda cacautera también ¿y cómo se hace el dulce de leche? necesito la receta con la cuchara de palo y lo hacemos artesanalmente nada industrial y tenemos a alguien del equipo que está un par de horas leche y azúcar básicamente nada más ¿y haciendo esto? por varias horas y tienes que tener buena mano y hay ciertas tradiciones que tienes que respetar para que no se te corte el proceso eso no lo voy a decir es el típico que era lo que hacía mi mamá que si iba para este lado y si iba para el otro se cortaba no encima y también yo que sé o sea hay muchas creencias en el campo de la costa ecuatoriana que muchas veces tienen razón sí eso se respeta sí se respeta pero escúchame es solo leche y azúcar solo leche y azúcar es el manjar estamos hablando del manjar manjar dulce de leche sí solo leche así ¿por qué uno ha hecho eso en mi casa? y tienes que probarlo porque es espectacular ¿y cuánto se demora ese proceso? un par de horas tres, cuatro horas pero caliente caliente con fuego con fuego olla y cuchara de palo tiene que ser cuchara de palo ¿y el recipiente? es una olla grande ahí te ponemos ah y tiene que la leche recién ordeñada va al o sea de los tanques de hierro los llevamos al taller y ahí lo tiramos a la olla y empieza a cocinar el dulce de leche así que más fresco que eso imposible ¿y son un par de horas así? un par de horas ¿y es la misma persona que está ahí? misma persona sí quiero ver los brazos de esa persona son tucas el equipo son tucas pero qué lindo ese ejercicio y tú sabes por qué te lo pregunto porque el turismo comunitario creo que es la base para sacar adelante también un país en este aspecto totalmente o sea para mí el turismo es el vehículo de desarrollo y conservación para nuestro país no lo vas a tener en la noche de la mañana pero tienes que cuidar todas las bases los centros de turismo comunitario hasta los grandes empresarios y eso por parte de los proveedores pero la parte de los turistas no solo enfocarnos en traer el turista de lujo también a los mochileros yo fui mochilero en algún momento de mi vida por algunos años y te puedo decir que el mochilero es el que descubre nuevos destinos el que generalmente se queda en hostales se queda más tiempo en un destino se atreve a vivir a ir a lugares remotos donde el turista regular o el turista tradicional no llega y por eso que es importante el mochilero además el mochilero si tiene una buena experiencia en el país luego de algunos años regresa con su familia y sus amigos claro y te lo comentaba porque a mí me pasa yo me meto en todo pero cuando voy a hacer reportajes y siempre ha sido la base de mi profesión o sea de mi estilo digamos que cuando yo voy a hacer un reportaje yo quiero hacer lo que la persona está haciendo cuando yo te comenté de Dalia yo la conozco a ella porque mi camarógrafo me dice hay unos bolones buenísimos en el clipe de Consuelo y yo voy para allá y le voy a hacer el reportaje pero yo empiezo a hablar con ella y le digo Dalia déjeme hacer un bolón porque yo en mi vida había hecho un bolón y es con esta cosa de madera también y todo ella tiene todo de madera y yo empiezo mi bolón fue desastroso ya me ha sido cuando ese reportaje el bolón de ella sí el mío era una cosa así desnutrida o sea terrible pero bueno hice mi bolón y a mí me gusta hacer eso pero si voy a otro lugar en donde están haciendo madera yo quiero martillar y eso creo que hay que tal vez no sé con con incentivos también o o personas que vayan a dar algún tipo de o de clase o que les digan a ellos esto puede ser un emprendimiento creo que sería buenísimo porque vamos y ordeñar la vaca no todo el mundo lo hace pero vas y vas a un lugar y te dicen bueno aquí se ordeña la vaca y tú haces eso y te vas con una experiencia claro totalmente y eso es lo que justamente hicimos hace un par de meses que visitamos varios emprendimientos rurales que hoy por hoy no están recibiendo turismo y les decíamos oye una hacienda de cabras que hacen leche de cabra queso de cabra la fuerza de Cuenca no me acuerdo exactamente como el nombre de este emprendimiento pero fue espectacular porque llegamos y tenía 100 cabras increíble que te metías con las cabras a sobarlas a conocer el proceso del queso de cabra y no estás recibiendo mucha gente ellos ya sí ya están sacando registro de turismo porque esto es la fuerza de Cuenca porque ahora en octubre tenemos la feria de turismo más importante para Latinoamérica que se llama Remote esta feria de turismo cada año cambia de destino el año pasado fue en Argentina antes eso fue en Colombia y desde el año pasado estamos haciendo la gestión con Remote para que sea en Ecuador ya lo ganamos ya se anunció y es en octubre en Cuenca este evento Remote por primera vez en la vida Cuenca va a tener un evento que lo va que se convierte en una plataforma espectacular para dar a conocer su destino porque va a reunir a más de 200 agentes de viajes principalmente de Estados Unidos y de Europa que van a estar en Cuenca por una semana en ruedas de negocios martes, miércoles, jueves y viernes en las mañanas y en la tarde van a estar viviendo el destino desde hacer joyería de plata cocinar irse a caminar entre otras cosas ¿y las personas que me decían que no estaban recibiendo turismo a raíz de la pandemia también o la gente ya no está haciendo ese tipo de turismo? ¿cuál? la de no, ellos porque yo necesito crear nuevo producto entonces yo creo digamos Nils es la parte personal yo creé un producto turístico en una finca y ese mismo modelo es lo que he tratado de replicar en el resto de las fincas o áreas rurales del país pero a través del Ministerio de Turismo a través del Ministerio de Turismo le digo voy a una finca y le digo oye usted debería estar haciendo turismo regístrese hay haciendas maravillosas que han abierto sus puertas al turismo en el Cotopaxi esta finca de cabras a las afueras de Cuenca también entre otros productos o sea entonces lo principal es registrarse registrar sacar el registro de turismo con el Ministerio de Turismo así es para que ahí el Ministerio de Turismo también pueda hacer las redes de promoción para que puedan acceder a crédito entre otras cosas para que puedan estar en los talleres didácticos los bootcamps es un emprendimiento que necesita capacitación fortalecimiento incubación aceleración que se pueda registrar el Emprende Turismo ya ok ahora vamos a Galápagos porque fuimos ahí hace unas semanas muy lindo todo Galápagos es un paraíso pero hay una cosa que yo enseguida dije no no me pregúntaselo al Ministro la entrada a las grietas en Santa Cruz ahora la están cobrando la están cobrando 10 dólares en la entrada a las grietas yo he ido unas 4 o 5 veces a Galápagos y claro esa parte la primera vez fui sola también fui sola y creo que fue uno de los lugares donde como que me hizo crecer muchísimo porque yo el mar me da miedo y lanzarme de un lugar me daba terror y yo solita le dije a un señor por favor me puede grabar porque esto no va a pasar nunca más y me lancé eso es un lugar ¿te lanzaste de dónde? de la grieta no pues allá allá de arriba porque eso es prohibido el señor director del Parque Nacional de Galápagos no normalito de ahí ahí nomás la bajito de dónde está esa parada y y me acuerdo que significa mucho eso para mí pero yo iba caminando y ahora están cobrando yo chismosa preguntándole al guía turístico qué pasó me dio una explicación larguísima pero por qué están cobrando ahí por ejemplo mira eso fue una iniciativa es una iniciativa del Parque Nacional Galápagos no el Ministerio de Turismo que se llama Galápagos Up básicamente en lo que consiste por la pandemia muchos de los guías de turismo quedaron desempleados sin ingresos económicos porque simplemente no había turistas llegando a la provincia de Galápagos eso además que antes de la pandemia había una especie de descontrol en las grietas porque llegaban muchísimas personas a comer yo qué sé en encebollado con las tarrinas y había mucho desorden había mucho desorden había mucha basura entonces había una especie de descontrol entonces fue un digamos habían dos necesidades uno de los guías y dos para que haya un mejor control y una mejor interpretación de las grietas que hoy por hoy te cobran 10 dólares los guías y vas acompañado a un guía que recibes una interpretación para que el lugar esté mejor cuidado básicamente ese es el propósito de la iniciativa Galápagos por el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio de Turismo qué ha hecho ahí en Galápagos qué acciones han tenido ahí en Galápagos las que te comenté anteriormente acuérdate que las acciones que nosotros trabajamos con el Ministerio de Turismo tienen que ser para todo el país y nosotros las acciones que trabajamos con los con ciertos destinos lo hacemos siempre a través de los municipios ya entonces a ver qué es lo que hemos hecho para Galápagos con el tema de los créditos es a nivel nacional cuando arrancó nuestra gestión sacamos la campaña de promoción internacional de Breathe Again de Galápagos para anunciarle a la comunidad internacional que Galápagos ya estaba abierto y que el 98% de la población ya estaba vacunada y con eso se recuperó bastante bien los ingresos a Galápagos ahora en marzo recibió un récord de turistas que fue el mes que más turistas ha recibido en la historia Galápagos entonces demuestra una buena recuperación pero acuérdate que hay 73 frecuencias semanales a las islas eso significa que todavía está dentro de la capacidad de carga los vuelos se me iba a olvidar ya lo de Galápagos era lo del tema de las grietas porque claro no te puedo decir que tienes que solucionar todos los temas de Galápagos ya cuando tenga el Ministerio del Ambiente y así poco a poco si es que viene para acá para el programa puede venir si ve que uno es tranquilo no va a pasar nada claro mira con el Galápagos sí recibimos como Ministerio y tuvimos varias denuncias y se ha trabajado con el Ministerio del Ambiente y con el Parque Nacional Galápagos para poder mejorar esa experiencia del usuario al ir a las grietas porque al comienzo teníamos el problema que antes cogías el taxi el taxi acuático llegabas al muelle y ahí recién te enterabas que costaba el ingreso a la entrada entonces hay gente que iba sin efectivo y tenía que regresarse entonces la experiencia del usuario del turista era negativa pero eso ya se corrigió ahora en el muelle antes de coger el taxi acuático hay un letrero grande que dice para mejorar la interpretación y la conservación de las grietas hoy por hoy tiene una tasa de 10 dólares manejada por la asociación de los guías claro yo me acuerdo que iba por ahí pasaba por la playa de los animales y de ahí me iba para allá claro y ahora hicimos el revés como cogimos un tour el tour de la bahía que puedes hacerlo en Santa Cruz que es lindísimo nos quedamos sí por ahí mismo nos quedamos nos llevaron las grietas y nosotros simplemente caminamos de regreso claro ahí ya no tienes que pagar nada porque ya lo pagaste en el tour en el tour claro pero la idea es el propósito es la conservación y una mejor interpretación de estos lugares que son tan especiales para conservar ya ok vamos con lo del tema de los vuelos ok tiene el ministerio algo que ver con los vuelos todavía no internacional vamos con los nacionales tiene algo que ver sí o sea tenemos una relación muy estrecha con las aerolíneas para poder mejorar las condiciones para las aerolíneas para que mejoren para incrementen sus rutas y sus frecuencias y en el tema del dinero porque está carísimo el pasaje todavía de Quito o Guayaquil ha mejorado no mire yo voy a decir esto tengo que decir la aerolínea no mejor no mejor no digamos la aerolínea por si acaso pero hay una aerolínea muy buena y muy linda que a mí me encanta que siempre viajo que tenía precios muy buenos y claro y últimamente más o menos cuánto está el pasaje estaba aquí la chica 300 Guayaquil Quito no 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 ahorita mira podemos hacer el ejercicio métete en Google Flights claro obviamente hay que ver las condiciones en cualquier parte del mundo si compras a último minuto las tarifas van a ser más altas pero el ministerio tiene algo que ver con ese tema nosotros hemos mejorado la política pública para que los pasajes sean más económicos y más accesibles y cómo se mejora esa política pública como por ejemplo lo primero que hicimos fue eliminar el 5% del ISD a las aerolíneas para poder firmar acuerdos de cielos abiertos con diferentes países que ya lo hicimos con Estados Unidos Perú Colombia llevan firmando acuerdos de cielos abiertos de la década de los 90 y nosotros en 2023 y recién firmamos un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos hay mucho espacio y camino que recuperar y lo estamos haciendo y luego reducimos la tasa de ecodelto y de ecuerpotencia turística en los aeropuertos administrados por el Estado y también concesionados es decir Guayaquil y Quito entonces quiero darte un rápido ejemplo de que consiste eso si tú viajabas Quito a Bogotá en Uingo y la tarifa neta de la aerolínea que te cobraba era 100 dólares fuera de eso el gobierno te cobraba 50 dólares en la tasa de ecodelta fue una tasa impuesta en el gobierno de Correa esos 50 dólares ya convertían el pasaje en 150 y luego tenías que agregar las tasas del aeropuerto y las tasas de seguridad que terminaban un pasaje de 180 a 190 dólares lo que hicimos ahora fue reducir la tasa de ecodelta al 5% de la tarifa neta entonces con este mismo ejemplo ya no pagaría 50 dólares de tasa de ecodelta sino que pagaría 5 dólares de 100 entonces ya ese boleto que antes te costaba 190 ahora te va a costar 145 150 dólares a partir del 1 de junio entonces esa medida de la reducción de la tasa de ecodelta y potencia turística va a beneficiar principalmente a los ecuatorianos que vuelen en aerolíneas de bajo costo o low cost y eso es a partir del 1 de junio pero aquí adentro también no, es que la tasa de ecodelta es una tasa impuesta únicamente a los boletos internacionales la tasa de ecodelta ¿qué es? es un impuesto que el gobierno ecuatoriano le puso hace dos gobiernos atrás para que los ecuatorianos no salgan del país o que sea más costoso salir del país pero eso tiene un efecto que le resta la competitividad a la industria aeronáutica porque para que las aerolíneas vuelen a nuestro país y yo pueda traer más turistas los aviones tienen que venir llenos y tienen que irse llenos también tienen que tener una buena ocupación y el ecuador hoy hasta hasta el 1 de junio sigue siendo el país menos competitivo de todas las Américas somos el país con las tasas más altas ahora a partir del 1 de junio pasamos al top 10 de los países más competitivos y tanto así que tenemos dos eventos el YATA Aviation Day en Guayaquil ahora en los próximos meses y el ALTA Law entonces vamos a tener dos eventos de aerolíneas súper importantes para dar a conocer todos estos incentivos que se están dando desde el gobierno para mejorar la conectividad aérea del país entonces vamos a Google Flights no, sí no, pero eso que decía para que se queden acá el impuesto claro, hay dos maneras de verlo uno, porque bueno, te quedas en Ecuador y puedes pasear en Ecuador pero claro pero ¿por qué? pero mucho es mucho o sea realmente debe ser el ecuatoriano el que debe tener la libertad de escoger dónde viajar ojalá que se queden en Ecuador yo haré todo lo posible para que viajen por nuestro país pero no le podemos clavar una tasa de 50 dólares que va a restar la competitividad y va a ser más difícil crear nuevas rutas por eso vemos que el Ecuador si lo comparamos a Perú, Colombia o países similares en tamaño o hasta más pequeños como Panamá o Costa Rica tienen muchísimas más rutas que nosotros porque el Ecuador por muchísimos años ha sido el país más caro para volar por la alta carga de tasas impuestas por el gobierno por el gobierno y ahora al nivel interno porque también esto ha mejorado porque antes las críticas bueno en todos en todos momentos siempre ha habido críticas de los pasajes que se compra al nivel interno quito Guayaquil cuentan 300 dólares 400 dólares de repente no solo de un día para otro sino y eso es carísimo bueno efectivamente al comienzo de mi gestión hace dos años eso eran las críticas que más recibía por redes sociales pero hoy por hoy tú puedes hacer el ejercicio te metes a Google Flights y vas a ver pasajes de 35 dólares Guayaquiliquito por día me estoy metiendo la página de esta aerolínea que le estoy diciendo no es que mejor hacerlo hagámoslo por Google Flights para que puedas ver digamos todas las aerolíneas o si quieres alguien del equipo lo hace mientras que tú y yo conversamos no espérate porque esto está bueno pero entonces lo que sí te quiero decir es que los pasajes efectivamente sí han disminuido porque también tenemos una nueva aerolínea volando por los cielos y entre más oferta hay más competencia y mejores condiciones de compra tienen los ecuatorianos para volar obviamente que hay destinos como Guayaquil-Cuenca que solo tenemos una aerolínea volando que los pasajes van a ser más altos pero mi trabajo como Ministerio de Turismo es seguir trabajando en la política pública para generar un mejor entorno para que más aerolíneas vuelen por nuestros cielos y de esa manera sea ley oferta y demanda claro Gaby me puedes me puedes buscar aquí para aquí ya lo vi pero bueno sí ahí en Google Flights puedes poner Guayaquil-Quito ya lo tengo ya lo tengo ya chévere a ver vamos a ir y vuelta me sale Quito vamos a Guayaquil nos fuimos a Guayaquil entonces es mejor buscar por aquí es el buscador que yo utilizo para ver los precios de los boletos ya me voy sería mañana que es ¿qué es mañana señores? puedes poner una semana y te va a salir el cuadro de todo el mes con los diferentes precios espérate hoy estamos aquí hoy estamos a martes 9 ah no mira aquí está si te sale todo el cuadro de todos los valores ahí están los cuadros ¿qué precios tienen? por ejemplo si me voy mañana sale 76 ya o sea ida y vuelta no pongámoslo hasta acá si sale un rango de 76 si ves entonces y aquí te sale la aerolínea la te salen todas las aerolíneas que vuelan en esa ruta ah entonces si ves ahí ha disminuido los boletos entre Guayaquil y Quito hoy por hoy es más barato volar entre Guayaquil y Quito que años anteriores ¿estamos de acuerdo? yo creo que sí o sea en ciertas aerolíneas si he visto también este factor y lo digo porque mi enamorada es de Quito y yo soy de Guayaquil y tienes que volar claro siempre o sea yo no sé cómo no me han dado ya un asiento que diga Londa Santiago en esa aerolínea porque yo viajo todo el tiempo ahí el otro día creo que porque vieron que ya viajaba mucho dijeron no mire que le vamos a pasar a otro asiento pero ahí claro digo eso no significa que el trabajo está hecho hay que seguir mejorando las políticas para que volar sea y siempre lo digo un derecho para todos o sea para mí mi visión es que volar debería ser un derecho para todos los ecuatorianos y debe ser considerado como el transporte terrestre el transporte terrestre iba a 0% el transporte aéreo eventualmente debería ser iba a 0% cuando las finanzas del Estado lo permitan no eso es un sueño y además estoy de acuerdo contigo porque hay mucha gente que nunca ha podido ver a su país por eso mismo porque los pasajes hay gente que no se puede montar en un bus por ejemplo 8 horas para venir aquí a Quito pero tampoco como que la posibilidad de tal vez antes cuando estaba más caro pagar 130 dólares 200 dólares para 35 minutos de vuelo que uno lo mira así claro claro es que mira yo no soy yo no te digo sigo sin ser experto en la aviación pero he aprendido mucho en estos dos años y más que por el tiempo de duración es el costo del despegue y el aterrizaje no es por el tiempo que estás en el aire es lo que gasta el avión en el despegue y en el aterrizaje no no y además es una cosa que hay que pagar tampoco por ser gratis pero lo que voy es que por ejemplo yo he ido a Galápagos pero hay gente que no ha podido ir a Galápagos y hay pasajes hay veces en esta aerolínea que le digo que es muy linda si le vi la foto y es una muy buena aerolínea estoy de acuerdo contigo es maravillosa tengo que decirles para ver si quiere oficiar en esta aerolínea los pasajes muchas veces claro con anticipación organización en 100, 100 y pico que para ir a Galápagos que es un paraíso está muy bien mira yo acabo de volar a Galápagos y me costó 180 ¿ves? cuando yo tenía 18 y 19 años el pasaje costaba 350, 400 dólares bueno nosotros si nos costó 300 ¿verdad? pero ¿por qué fue? porque fue de un día para otro ¿verdad? ah semana santa ya yo viajé no en semana santa pero por 180 dólares y lo compré con 4, 5 días de anticipación claro no, no está bien está bien es verdad eso sí se ha mejorado se ha mejorado tal vez este valor que vimos es precisamente también por la fecha fue tal vez un momento a otro y ojalá no se dañe esa aerolínea no pero mira ahora lo chévere es que mira Manta ahora ya va a tener ruta directa con Panamá y eso es espectacular para la provincia de Manaví porque Manaví va a poder atraer turistas de 74 destinos del mundo con el hub de Panamá entonces eso le abre unas puertas increíbles a la provincia de Manaví hay que incentivar muchísimo y arreglar bastante Manaví porque para recibir también turistas los Manaví hay que potenciar no, no, no de acuerdo es que es un trabajo constante nunca se va a tener todas las condiciones perfectas pero hay que ir avanzando paralelamente entonces mientras que creamos esta nueva ruta con Panamá vamos trabajando mejorando la infraestructura hotelera las capacitaciones seguimos participando en los eventos internacionales para poder traer los cruceros que lleguen a Manta se abren las dos frecuencias que conectarán Manta con Galápagos también para permitir que los turistas no solo lleguen por Quito y VX sino también por Manta entonces y otra vez insisto que a partir del 1 de junio volar va a ser mucho más económico para los ecuatorianos internacionalmente con la reducción de la tasa de eco delta de 50 dólares hasta 5 dólares ¿sabes que el otro día hice un ejercicio me metí en World Flight y metí hay una aerolínea de muy bajo costo que vuela Quito Bogotá no voy a decir su nombre que no entiendo su modelo de negocio porque su tarifa neta es de un dólar ¿qué? de un dólar no claro o sea tú compras el pasaje y el pasaje te cuesta lo que te cobra la aerolínea es un dólar entonces para esa aerolínea de ahí vienen las tasas la tasa de eco delta que hasta hasta el 1 de junio será 50 dólares que termina convirtiéndose el pasaje en 110, 120 dólares pero ahora esa tasa de eco delta te va a bajar de 50 dólares a 5 centavos por ejemplo entonces mira que es un ahorro directo a tu bolsillo y ese vio no se cae o sea un dólar un dólar la tarifa ahora cuando se acaba el programa te lo voy a enseñar un dólar no sé cómo funciona su modelo de comercialización pero seguramente imagino que tienen un par de asientos en un dólar y luego van escalando su tarifa pero era increíble pero de verdad de verdad o sea ¿a dónde te puedes ir? esto era de Quito, Bogotá ay mira eso ahora te lo enseño te lo enseño porque no podía creer no y hay una nueva línea también que ahora que fuimos de República Dominicana también esa es una nueva ruta es una nueva ruta y está baratísima República Dominicana Guayaquil República Dominicana Quito ajá y vi los valores porque estábamos también cotizando ahí no nos fuimos ahí pero sí estaban buenos están bastante bien y mira que a partir del primer junio van a ser aún más baratos por la reducción de la tasa de eco delta pero claro no no espérate esto no o sea sí obviamente va a mejorar la calidad pero quiero que los ecuatorianos sigan descubriendo el país viajando por el Ecuador yo lo hago esto principalmente para que más turistas mejorar la conectividad teórica del país y que más turistas vengan al Ecuador no claro claro está bien igual la gente tiene también que tener sus oportunidades de salir de la tierrita y poder conocer también otros lugares pero como dice Nils y como siempre le he dicho yo usted conozca Ecuador se lo dice una cubana se lo dice una extranjera que tiene que conocer el país porque yo no he visto y también me fui por las Europas y no de mochilera pero bueno sí tuve un viaje solita me fui por allá no mochilera pero sí iba y no fuiste con la maleta gigante de ruedas claro por todos lados como turista claro por todos lados por todos lados iba yo con esa maleta me enfermé porque los cubanos comen muchas croquetas las croquetas y yo comí en España pero en España todo lo hace muy grasoso me enfermé yo sola en el hotel muy aniñada muy aniñada no no la niñada yo sí como yo sí como ese voy a mi embarque usted es el que no ha ido al Cristo del Consuelo no he ido pero vamos mañana no pero Ecuador Nils Ecuador es maravilloso es espectacular y muchas experiencias que los ecuatorianos no conocen o sea por ejemplo la Cueva de los Tayos luego tienes Cabalgata en los Andes chica tantos lugares maravillosos Aguarico Angochagua ¿qué es eso? Aguarico y Angochagua fueron dos comunidades que con el apoyo del Ministerio de Turismo logramos que postulen para un programa de la Organización Mundial de Turismo que se llama The Best Tourism Villages más o menos las ciudades más lindas o los pueblos más lindos del mundo que cada año ganan 30 pueblos y ganó Aguarico y Angochagua Aguarico en la Amazonía y Angochagua en Imbabura y es espectacular son las comunidades el claro ejemplo como utilizan el turismo como un vehículo de conservación y desarrollo y hacen un trabajo maravilloso y ahora se fueron a Arabia Saudita a recibir el premio ahora te lo voy a pasar porque es bastante emotivo ver a a la líder de la comunidad de Angochagua y al alcalde de Aguarico recibir este premio en Arabia Saudita por el secretario general de la OMT y también por el ministro de turismo de Arabia Saudita te va a encantar qué lindo qué lindo que sean esas gestiones y ah no no tú me dijiste algo en la Amazonía ah lo de la Amazonía fuimos a a lo que te decía a Misaguayí a Misaguayí estuviste con los monos sí y se portaron bien los monos o no sí se portaron bien bueno si hay una a veces son un poco traviesos a una niña no le fue bien qué le pasó o sea se le subió el mono porque le jaló el pelo o algo así pero pero son muy a veces son mañosos se te llevan sí cualquier cosita pero eso también es cuestión de educación porque estábamos hablando con las personas ahí ah a las personas los monos me decís cómo al otro vamos a educar a los monos mi esposa es entrenadora de perros quizás ahí puede encontrar una oportunidad de trabajo de entrenar a los monos pero pero ella aprende imagínate yo así mi nuevo trabajo de entrenar a los monos de mi sabayín no no pero ellos aprenden porque ay no los monos Nils los humanos la gente la gente la gente aprende a ser buenos turistas claro tiene que aprender responsables conscientes porque a mí me dijeron también los de allá que se le dan cigarrillos a los monos y ellos tienen estas cosas porque ellos sí es por cuestión de repetición es que mira es que el turismo puede ser una herramienta como lo hablábamos antes de un vehículo de conservación y desarrollo espectacular pero mal manejado puede ser completamente lo contrario también destruir todo destruir todo así es yo sí tengo que decir que aunque decía que no pero yo le di achotillo y le puedes dar achotillo sí fruta sí ah ya ok frutita sí el achotillo enamorado del achotillo ok bueno me imagino que técnicamente no deberías de darle comida a los animales pero tengo que decirle que sí le di un achotillo ministro de ambiente pero es que le gustó mucho venga la primera cita con Alondra y ponga orden por favor y quieres que te cuente una cosa yo amo el achotillo a mí me encanta el achotillo pero el achotillo es así ¿verdad? y yo lo abro como que la mitad horizontal ya y yo le doy al mono el achotillo el mono me enseñó a abrir el achotillo no se abra como yo lo he estado abriendo yo también lo abro así el achotillo lo abro con la uña y lo parto pero desde la puntita o horizontal horizontal no pues estás mal por eso es que te dañas la uña te embarras todo es desde arriba yo no tengo uña así que no importa no pero no pero te embarras todo no te ha pasado que te sale con líquido yo compraba la funda achotillo cada vez que pasaba por mi claro un aranjito en la época achotillo y me la iba comiendo pero nunca ya mira ellos tienen como la rama cuando tú haces así tienen la bolita ahí es donde se abre y se abre facilito y nosotros metiendo ahí y el mono me enseña yo me quedé así en esa cuestión tiene más educación que yo imagínate yo me quedé como loca así se viene todo el achotillo dañándome la uña dañándome todo bueno siempre se aprende algo y eso es lo lindo de viajar que aprendes algo siempre y había una embarazada así una monita es muy hermoso por ahí tengo las fotos fuimos al Tena y en el Tena cuando estábamos caminando por ese puente bien bonito que hay es un puente y de repente escuchamos no una chica viene con un guineo abre el guineo y lo bonito los tití que le dicen creo vienen toditos que cosa más bella yo así que es esto o sea estás en Ecuador estás en Ecuador y está en la Amazonía y luego te vas a Galápagos no 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 y ves el ese es una explosión a tus sentidos porque te metes al agua tienes al pinguino lobo marino la mantarraya la tortuga que locura las aves es impresionante es impresionante nadaste hiciste snorkel si pero perdón Tupac están mintiendo o no están mintiendo pero hay una experiencia yo cada vez como yo le tengo miedo al agua me da mucha ansiedad ya entonces hice un tour 360 ya en San Cristóbal en San Cristóbal terminé mareada vomitando por todo el trigo pero al final pero eres flojísima no me muero me muero pero que fue lo que pasó que fuimos a León dormido eso está en San Cristóbal imagínate que parece que había estado lloviendo y no se veía nada para abajo entonces es una película de terror el hecho de que tú te metes ahí sabes que hay profundidad no había buena visibilidad con la máscara yo lo único que veía era una cosa turbia casi oscura y yo empecé el corazón y yo decía no tranquila respira con esa cosa que es peor todavía y de repente me pasa una mantarraya por abajo y ya me me alteré entonces empiezo no no yo me voy yo me voy Tupac siguió nadando y yo mareada parece que de los nervios la ansiedad empiezo a vomitar todo todo pobre embarcación todo bueno pero tienes que ya superaste ese miedo cuando fuiste a las grietas no no espérate porque yo no me iba a quedar así yo el día siguiente compré una pastillita de esa de mareol esa cosa que ahora se llama nautín por si acaso te van a la foto entonces compré esta pastilla y fuimos al tour de la bahía y me relajé me relajé pude hacer snorkel no me no me dio ansiedad nadé la pasé el divino vía por los lobos todo sí a los pececitos doris los nemos y doris ahí estaban se llaman peces cirujanos tiburones tiburones vimos chiquititos cerca de nosotros en Tortuga Tortuga Bay ahí están chiquititos y lo logré claro ahí donde van a parir los tiburones en Tortuga Bay ahí se hace como una poza como una bahía los tiburones van a parir y tienen los tiburones chiquitos ahí pero entonces la mamá se acercan debe estar qué bueno saberlo después de estar ahí no la pasé muy bien la pasé muy bien tienes que bucear ahora porque eso es sabes que yo no nunca había buceado recién buceé hace un año y medio más o menos claro y fue espectacular ahora en Puerto López cuando es la temporada de las mantarrayas te vas a Puerto López y buceas con mantarrayas gigantes y esas no te hacen nada no 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 ahora te hacen una foto es mágico es mágico ¿en qué época es eso? arranca ahora debe estar arrancando en julio hasta septiembre octubre más o menos hay buenos turoperadores que te llevan a bucear con las mantarrayas y son unos animales de dos metros un poco más que cuando tú estás con el tanque y nadas debajo de ellas tú le tiras las burbujas y las resmas los pescados que están pegados a la manta se empiezan a mover y eso le provoca cosquillas a la mantarraya entonces la mantarraya ya se quedan nadando encima tuyo para que tú le botes las burbujas y luego se dan la vuelta y siguen nadando contigo estoy entre qué lindo y entre qué miedo no, no, no y tienen unos ojitos que te ven me gusta pero me asusta básicamente no, eso es una experiencia maravillosa realmente maravillosa y que no muchos ecuatorianos la conocen por ejemplo y hay buenas embarcaciones con buenas políticas de sostenibilidad que además de eso están asociadas con ONGs y tienen paquetes de turismo para sembrar coral porque por muchos años la industria de turismo hay que decir las cosas como son porque muchas veces escuchamos que la industria de turismo es la industria sin chemenea y eso no es cierto la industria de turismo mal manejada puede contaminar mucho y en 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 Puerto López por muchísimos años en muchas embarcaciones turísticas han tirado sus anclas a los corales y las ha ido destruyendo entonces el año pasado lo que hicimos con el Ministerio de Ambiente fue declarar esta zona libre de anclas pusimos unas boyas naranjas y hoy por hoy es prohibido botar el ancla a los corales y para los operadores es mucho más fácil y cómodo amarrarse en una boyas naranjas que tirar el ancla entonces todos ganan y la ONG ahora ofrecen estos tours para ir a sembrar corales tiene unos viveros espectaculares debajo del agua que tú vas con o lo haces con amnia o con tanque y vas a cepillar el coral en el vivero antes de sembrarlo es una experiencia maravillosa que lindo oye y usted el Ministerio de Turismo puede dar o incentivar becas para biólogos por ejemplo para que conserven la biodiversidad cosas así o no podría ser eso es becas educativas es el Cenecit entonces pero por ejemplo si tú haces un proyecto mañana y dices bueno queremos que desde el Ministerio de Turismo en conjunto con el Cenecit o lo que sea queremos dar becas para biólogos para que conserven la biodiversidad o becas para si se podría hacer biólogos a ver habría que buscar la manera si hay un proyecto se lo podría hacer pero para guías de turismo para profesionales del sector turístico porque los biólogos al final del día no responden al Ministerio de Turismo claro claro pero tenemos el proyecto Emprende Turismo que un biólogo podría postular su proyecto y recibir el acompañamiento fortalecimiento etcétera de su proyecto perfecto ni si estás casado casado sí bien casado la cara fue como que no entiendo de bióloga es que pensé que me dijiste si estás cansado entonces entonces no sé si contestarte que sí o que no pero dije no no me dijo estás casado digo sí sí estoy casado no tengo mi anillo pero sí estoy casado ¿qué uso con el anillo? sabes que nunca uso anillo me incomoda me pongo a jugar con el anillo así que me lo saqué no es por otra cosa hay que aclarar ¿por otra cosa si lleva el anillo? a veces sí a veces no yo jamás me pondría un anillo tampoco sabes que ni ella ni yo somos de simbolismo claro ¿cuánto tiempo llevas casado con ella? 8 años ¿y cómo fue la primera cita? la primera cita con ella a ver se llama Romina mi esposa y Romina ella es mayor que yo y siempre ella era la mejor amiga de mi prima entonces yo siempre la veía a ella como el sueño imposible de conquistar ¿no? o sea porque era mayor guapísima simpaticísima inteligentísima y todo entonces para mí era un crush nada más y eso era y una vez y yo siempre le invitaba le invitaba a mi prima a la casa pero más que para para pasarla con mi prima era para que traiga la prima no me importaba es mentira si te invitaba para pasar contigo pero también era para pasar con Romina y la llevaba y la traía y luego en un evento social me tomé un par de tragos y y me decidí ¿sabes qué? o ella baila conmigo esta noche sí o sí y me paré al lado de ella estaba hablando con un amigo los dos estábamos solteros yo solo me paré con los brazos cruzados al lado de ella y ella ya se incomodó y le dijo al amigo ¿sabes qué? déjame bailar con Niki porque Niki no se va a ir hasta que yo baile con él así que ahí empezó todo ahí empezamos a salir así que nos pasamos toda la noche nos reímos la pasamos súper bacán claro y luego empezamos a salir y después fui a una primera cita ya formal chitosísimo la llevé a comer sushi ahí a San Marino y yo súper emocionado porque había creído que me había ido espectacular en la primera cita súper bien yo regresé así con la frente en alto y le digo la dejo en su casa le escribo a mi prima y le digo Ceci yo creo que me fue espectacular y me dice ¿estás seguro? le digo sí ¿por qué? me dice porque ella me dijo que no también entonces eso me picó más me picó más y ahí estuve insistiendo insistiendo así que el refrán el que persigue la consigue ¿por qué habrá hecho estuvo en esa primera cita? según yo estuvo todo bien y ¿sabes qué? y le conté a mi esposa hace poco porque estábamos hablando de eso y me dice sí, no me acuerdo por qué había sido pero según ella no había química para mí hubo una química del carajo pero bueno ya estuve enamoradísimo no enamorado no, no, no es que como te digo para mí era mi crush entonces yo me imagino que yo estaba comiendo sushi así viéndola qué risa y ya después bueno ya sí ya hubo tremenda química sí, no, no, no de ahí nos llevamos súper bien ella me acolitaba todos los viajes ir a cascadas hacer rafting todo decía que sí es aventurera súper aventurera hasta que nos casamos así que yo creo que ahí me engañó ahora Mochilear me dice Mochilear aunque sí me acompañó un viaje al Salcantay que nos fuimos Salcantay es como el camino del Inca en Perú que es una caminata de cuatro días hasta llegar a Machu Picchu y eso es con camping con la maleta a hombros etcétera fue espectacular pero no resistimos nos tuvimos que regresar al segundo día porque la altura era una barbaridad porque en la aerolínea que volamos se atrasó dos días y no tuvimos el tiempo para aclimatarnos en Cusco a ver espérate pero son cuatro días caminando cuatro días caminando tres noches cuatro días la noche no caminas no no claro es que yo es que es que los que trabajamos en turismo siempre que hablamos de itinerario decíamos cuatro días tres noches entonces ahí me salió el tecnicismo en la noche tratas de dormir ahí en el piso en una carpa con oxígeno pero se nos reventaban los huesos en serio se nos reventaban yo creo que ese fue el último viaje de aventura que me acompañó y no hay como ir engañar y coger un carro pues pero digamos la parte de la aventura es el recorrido porque son los paisajes pero es muy fuerte entonces fue fuerte fue fuerte hay que regresar hay que regresar es un reto lo que quiero es también escalar el cotopaxi el chimborazo eso me muero de ganas de hacer y hay una promesa con el equipo que lo vamos a hacer sí pero es que mi equipo no está en buen estado físico así que estoy esperando que vaya al gimnasio que baje la guata la excusa y tienes dos hijos uno tengo dos hijos Oliver que tiene tres y Victoria que tiene uno qué tal esa vida de padre espectacular increíble nos tomó un poco de tiempo tener hijos lo tuvimos como al año quinto de estar casados está bien sí 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 nos tomamos un tiempo y no espectacular Oliver por los dos me derrito pero los dos son tan diferentes ¿cómo es Oliver? es más cercano a ti Oliver es los dos son súper cercanos pero los dos son bien traviesos son súper relajosos y sabes que con Oliver tiene los ojos de diferentes colores uno azul y el otro verde y yo cuando me compré yo tengo dos perros que son parte de mi familia como hijos que se llaman Dylan y Lacey Dylan es un pastor australiano que lo compré hace 11 años y Lacey que es una pitbull que la rescatamos hace 8 años pero estimamos que tiene 11 años al igual que Dylan y cuando me compré el pastor australiano yo quería me compré esa raza súper muy superficial de mi parte porque me encanta que esa raza generalmente viene con los ojos diferentes claro y mi perro con los ojos igualitos no me salió y luego apareció mi hijo con los ojos diferentes imagínate la ley de la atracción increíble pero sí Oliver es súper relajoso le encanta el campo me acompaña siempre a la hacienda le encanta estar en el lodo montar a caballo y la niña tiene un año y medio entonces ya recién ahora digamos está surgiendo su personalidad y ya comunicándose súper inquietos me encanta y qué te dice tu esposa al estar así en el ministerio sobre todo por el tema de Ecuador cómo se vive y la política y todo lo que está pasando qué te dice ella no se preocupa a ver Romina Romina es súper acolitadora ella cuando le dijiste que ibas a ser ministro dijo dale más o menos me costó no fue tan fácil es súper acolitadora pero en este caso significaba que tenía que venirme a vivir a Quito lunes a viernes y Romina con mis hijos y mis perros moverlos a Quito de qué sirve si los lunes a viernes estoy trabajando hasta las 10 de la noche levantándome temprano y los sábados y los domingos yo tengo que ir a ser salonero o guía recepcionista a la finca entonces no se ha sentido entonces ya llevamos dos años yo trabajando y viviendo desde Quito y viajando los fines de semana a veces los viernes a Guayaquil claro usted va a extrañar un montón nos extrañamos un montón pero es por un tiempo tan limitado esta oportunidad que tienes para servir y hacer todas las cosas que siempre soñaste en hacer para tu industria y cómo logras pero a ver entonces cuéntame cuál es el secreto de mantener digamos porque no es a larga distancia como tal pero esa separación lo digo desde el punto de vista claro tú también estás en relación a distancia claro o sea al inicio y eso que nosotros fuimos embaladísimos porque nosotros empezamos a salir a los tres días ya estábamos diciendo no te amo a los cuatro días ya estábamos viviendo prácticamente juntos o sea así de mal pero igual era como la semana estoy contando muchas cosas sobre ti mi vida pero pero siempre pasa creo que conoces más a Tupa que a mí porque en cada entrevista hablo de él pero pero al inicio si él tenía que venir acá eran tres días entonces yo decía y no sé qué y viene del inicio pero se ven todas las semanas estamos juntos vivimos juntos ah bueno entonces ya pues tú no estás a distancia no pero al inicio sí como haces tú por ejemplo en el día cuántas veces tú le escribes a tu esposa la llamas por teléfono cuántas veces cuántas veces llamadas por lo menos unas seis o ocho veces al día y mensajes permanentemente o sea es que hay un montón de cosas personales que conversamos pero también cosas de la casa no no chisme casa de yo qué sé pasó esto en el colegio qué opinas cosas de nuestros hijos de los perros el perro se rompió la pata o el perro no fue al baño o sea cosas pero llega un momento donde también se dan tiempo para ustedes o sea has tenido otras primeras citas luego de esa primera cita sí sí por supuesto por supuesto eso no se pierda sí no 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 a veces salimos a comer o o me acompaña en Quito a algún evento pero pero nunca 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 olvidas esa parte no 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 esa parte esa parte es importantísima y los dos lo tenemos súper presente y los dos sabemos que esto es temporal o sea sabemos que mientras que yo esté en servicio público voy a dejar absolutamente todo lo que tengo en la cancha y hacer todo lo que quiero hacer y que luego regresaré tranquilamente a vivir al campo tu lugar preferido en ecuador campo bueno más allá de tu o sea te digo si me hablas el lugar preferido el campo el calor la humedad digamos que prefieres más la costa la región de la es difícil porque cuando estoy en la sierra me encanta la sierra cuando estoy en la amazonía me encanta la sierra me encanta la amazonía y cuando estoy en Galápagos ni hablar en Galápagos te quieres quedar ahí cada vez que voy a Galápagos pregunto si hay alguna soltera para casarme eventualmente es mentira es mentira es broma es broma es broma yo te voy a hacer el favor de cortar esta parte es verdad es verdad es verdad gracias yo creo que ya me estoy casando y he visto café o algo corte por favor era broma era broma off the record era eso por si acaso me sacas eso en blooper y no te hablo más a Londra y a ti tampoco por Dios te juro que lo voy a cortar porque me ha caído también que yo eso lo voy a cortar pero para el próximo practica bien esa parte porque no puedes andar por ahí diciendo que quieres una esposa eventual la verdad que te lo juro por Dios que eso me hubiese costado una semana de ley del hielo en mi casa tranquilo yo lo quito está muy divertido para nosotros pero yo lo quito y comida preferida comida preferida a todo lo que termina en un itche en serio ceviche corviche cualquier itche me encanta la gastronomía en Manavita es bestial es espectacular el biche esa sopa es riquísima es bestial es bestial y hay un grupo de cocineras que se está formando no quiero decir que se está formando porque lleva la gastronomía en su sangre por muchísimos años quiero decir que se están dando a conocer hay una cocinera en este momento que está en Mónaco por ejemplo en una activación gastronómica maravillosa apoyada por la Embajada de Francia y otras organizaciones que se llama Valentina que es espectacular y tenemos otras historias también de algunas cocineras de Manaví en esta National Geographic ahí tienes itche ¿has escuchado de itche? no y ahora aquí voy a hacer una pauta primera pauta que voy a hacer a un establecimiento privado ay mire espérate comí el gusano chontacuro chontacuro pero mi pobrecito él sí comió yo no pude yo sí yo los he comido vivos a la parrilla y aquí nos reímos con el equipo porque aquí se va cada vez que entra alguien del equipo en mi estético tiene que comer un chontacuro y Sebastián fue el último y hay un video bien chistoso ¿sabes que me dio alergia? ¿en serio? se me empezó a inflamar el labio me tuve que tomar una pastilla que raro pero eres alérgica a cualquier cosa ahora porque si un gusano natural lindo y todo me da alergia imagínese soy alérgica los mariscos no te puedo creer a todos camarón cangrejo todo el otro día me hice una prueba sí a mi instana ah ok a ver espérate pero te hace igual puedes comer ah nada o sea te hice la prueba por hacer me hice la prueba para saber qué grado por ejemplo yo el camarón siempre pero el cangrejo tú lo comes cangrejo el cangrejo lo comía aquí en Ecuador lo comía hasta que en un cumpleaños mi mamá terminé en el hospital con todo inflamado venas todo no puede ser qué mala suerte y la doctora me dijo que ya no podía comer eso e incluso fui a la Caraguay otro día a hacer un reportaje del justo de los cangrejos y se me enrochó la piel solo de estar ahí no te creo me hago la prueba y la roncha así de este tamaño qué locura qué mala suerte que seas alérgica a los crustáceos y espérate que te tengo una noticia que quiero hacerme vegetariana y lo único que quiero comer es pescado ya solo voy a vivir de pescado porque ahora imagínate el marisco hubiera podido ser una bueno pero tienes bastantes platos vegetarianos veganos entonces como carajo vas a ser vegetariana estás fregada estás fregada estás fregada estás como el tweet que alguien puso el VK y se volvió polémico alguien que hablaba que la comida la gastronomía ecuatoriana no era nutritiva no sé algo se convirtió en un trending topic ayer alguien que se quejaba que estuvo con una turista alemana y y se murió de vergüenza porque estuvo en Galápagos y el plato tenía doble carbohidrato ay yo leí ese tweet toda la gente hacía referencia a ese tweet hicieron memes y varias cosas sí pero un arrocito con lasaña o arrocito con puré y carne claro eso es que vas a estar comiéndote no 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 claro sentir lo que sea menos vergüenza claro no y la comida ecuatoriana y de hecho yo creo que eso es lo que hay que explotar el otro día vi que el ensabullado está en un listado claro porque el año pasado salió la lista de los mejores las mejores sopas del mundo y no salió de Ecuador entonces ya un montón de gente me cayó en Twitter y me decía cómo es posible que la gastronomía ecuatoriana no aparece y ya se hizo el cabildeo se los contactó y luego ya apareció el encebollado en posición creo que 25 de los 50 claro yo vi un un periódico de esto que puso la foto y puso la peor foto del encebollado pero así creo que perdónenme pero creo que esa foto la habían hecho en Quito el encebollado en Quito porque no no le hacía ningún favor al encebollado ahora ¿el encebollado es sopa o no? eso es sopa hay una discusión que dice que el encebollado es sopa no para mí es una sopa es una sopa para mí también es una sopa y yo no soy fanático de las sopas en Guayaquil simplemente porque yo tomo hasta el café frío ¿en serio? sí yo tomo todo frío también hace mucho calor mucho calor o sea cuando empiezas a tomar el encebollado empiezas a sudar y te cae la gota y ahí se te va el chuchaki la comida nutritiva imagínate que estás comiendo pero a la vez sudando quemando calorías bueno tienes toda la razón ahí claro ahí está bueno todas las razones pero hay gente que dice que no que no es nutrición caramba que no es sopa ¿y qué es entonces? no tengo la menor idea pero que sopa no es porque sopa es el aguadito de pollo y no sé qué pero sí pues el encebollado pertenece a yo creería que es una sopa y no digas que es una sopa porque después lo sacan del ranking así que que se mantenga el secreto entre tú y yo perfecto entonces esta revista la verdad que y lo último que quería comentar llevamos como dos horas conversando y yo sigo como los primeros cinco minutos me acuerdo que se quejaron los bueno estas personas se quejaron de esta portada siempre habrá siempre habrá críticas esto no es Ecuador dicen esto es Ecuador esto es Ecuador yo me siento representada por la mujer indígena ellos eligieron esta foto que tomaron ellos fue un trabajo en equipo presentamos varias opciones y se llegó a un consenso que esta era la imagen más especial para representar la diversidad cultural de nuestro país la ancestralidad también y sobre todo porque mira la comunidad si queremos que la gente conozca el país lo primero que tiene que hacer es no rechazarlo y estas esta persona esta mujer que está ahí está en todos los caminos cuando tú vas a la sierra cuando vas bajando para Guayaquil están en todos lados oye y estas personas son las que hacen las que hacen cada día un país o sea realmente que se trabaje que se alimente que haya producción estas y todas las que están totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y yo estoy de acuerdo contigo que el ecuatoriano no debería sentir más que orgullo de ver a una mujer indígena en una portada de la National Geographic Traveler justamente después de esta publicación pasó el lamentable hecho en Alausí y me acuerdo haber visto un video en Twitter de cómo la comunidad de indígenas estaban abriendo camino y trabajando en equipo y en comunidad y eso es lo que se rescata y lo que se debe promocionar qué linda qué linda esta entonces me la quedo yo y este es un fotógrafo Manuel Avilés lo conoces sí claro Manuel Avilés fotógrafo ecuatoriano que hizo esta foto ¿por qué me suena ese nombre? Manuel Avilés un excelente fotógrafo ahora te voy a compartir su perfil por si acaso ay mira que también vamos a participar en el National Geographic Food Festival que es en julio que vamos a ir con cuatro cocineros este es el achotillo este es el achotillo miren este es el achotillo ya ahora te enseño ahí está no lo puedes picar así o sea de esta forma si no es la ramita la punta la punta y ahí lo picas bueno la próxima vez que me encuentre con el achotillo voy a aplicar esa técnica miren el achotillo qué chévere este es el colibrí y yo soy fanática de los colibrí y mira hablando de colibrí de las aves no sé si sabías pero que ahora es el tercer país con mayor diversidad de aves de todo el mundo por kilómetro cuadrado y tenemos dos eventos de aves súper importantes uno en Ecuador y el otro en Inglaterra que vamos a participar como país uno en Nindo que es la feria de aves de Sudamérica y el otro se llama el Bird Global Bird Show que es en Inglaterra todos los años y que estamos participando como marca país para poder seguir atrayendo a ese turista al Ecuador porque es un turista educado altamente consciente que se queda mucho tiempo en la ruralidad que trabaja con las comunidades entre otras cosas yo fui a Mindo y me encantan los colibrí porque en Cuba hay muchos también y dicen cuando tú ves un colibrí significa más que buena suerte sino que hay alguien que te está visitando de más allá o sea algún familiar tuyo que te está visitando o te trae un mensaje entonces esa historia siempre me la contaba mi mamá y yo fui a Mindo y ahí vimos los colibrí y yo lloraba y lloraba porque son chiquitos y son hermosos y el otro día vi que estaban traficando también que había una persona que lo veían en México fue por el Día del Amor y la Amistad lo que hacen es coger a los colibríes para regalarlos no puede ser y lo llevaba en su chaqueta amarrados que locura mira hablando yo nunca había escuchado esa leyenda de Cuba pero justamente durante la pandemia me pasó algo chistosísimo con un colibrí en la hacienda que nada más estaba caminando y un colibrí se me pegó y se me quedó parado en el cuerpo ¿qué? unos 15 20 minutos y luego hice así para que ya vuele y empezó solo a volar alrededor que cosa rara ¿no? no pues eso viene mucha suerte entonces porque para que se quede ahí no es muy lindo y si ves uno siempre como o más que pedir un deseo solo piensa todo va a estar bien eso es lo que hago yo yo veo un colibrí y aquí en Quito hay colibrí pero en Quito veo un colibrí y digo todo va a estar bien y siempre siempre acuden no es mentira siempre acuden a mi cuando hay cuando hay cierta ansiedad cierta cosa bueno buen mensaje Nils son son las 10 y 15 de la noche nosotros seguimos aquí grabando con el ministro de turismo pero me ha encantado te ha gustado la primera cita Alondra muchísimas gracias y realmente un gustazo haber conversado contigo y conocernos para que vea yo le dije tranquilo que soy tranquila yo en ningún momento tenía miedo ahí hablábamos por whatsapp y nos cruzaban yo no tengo miedo yo creo que él se metió en un lío porque él me respondió en Twitter y yo dije el equipo de comunicación debe estar matándolo por ahí mandaron unos mensajes pero sabes que realmente yo que sé la gente quiere escucharnos hablar compartir cosas de turismo positivas y no porque tú pienses de una manera significa que somos enemigos exacto no podemos pensar completamente diferente en algunas cosas podemos estar de acuerdo en otras no pero la idea es que hay el espacio entonces si quieres decirle a otros ministros que vengan para acá te lo hacen pero invítalos pero si lo hemos invitado pero me dicen no porque siempre estoy peleando en Twitter ¿me entiendes? eres muy peleona más que en Twitter es las opiniones ¿me entiendes? y cuando hay que pelear se hay que pelear y cuando hay que decir algo hay que decirlo o sea todos estuvimos desde hoy yo soy ministro pero antes de eso yo también me quejaba y criticaba o sea las críticas mientras que sean constructivas y el marco respetuoso son completamente válidas pero ha sido bueno sobre todo conocer las labores porque tendemos a pensar que un gobierno como tal es quien representa y más allá de que se esté de acuerdo o no hay otras aristas y otra gente que están haciendo las cosas bien entonces creo que se vienen cosas buenas ojalá yo te iba a preguntar otra cosa lo del tema de los influencers una vez vi un el Ecuador Film Residency viste el video de George Chitara no no vi eso pero vi que estaban algunos compañeros míos pero no sabía que gestión era esa eso fue un programa que hicimos el año pasado se llama Ecuador Film Residency que busca atraer creadores de contenido no solo en Ecuador sino a nivel internacional que vengan al país a viajar para que puedan promocionar de manera orgánica y auténtica el destino eso no se hizo esa vez esa fue la primera versión y ahora viene la segunda versión que la segunda versión sale el primero de julio que viene de la mano con la campaña de promoción internacional que está quedando vacasísima eso te voy a compartir porque me encantaría que puedas compartir en tus redes el video de George Chitara porque te va a encantar ya o sea vienen de otros países y crean contenido acá George Chitara hicieron tres episodios que fueron financiados por el sector privado esto no les costó ni un centavo al gobierno hicieron tres episodios espectaculares mostrando cada una de las regiones del país viajaron el George Chitara y sus dos hijos te va a encantar y si por ejemplo aquí influencers o personas que quieran hacer turismo puede llegar al Ministerio de Turismo y pedir algún tipo de auspicio o no o a lo público no puede no auspicio pero si es un creador de contenido que participa en estas convocatorias y tiene una buena oferta el Ministerio de Turismo puede hacer la gestión con el sector privado para que pueda viajar pero generalmente pero generalmente son los influencers que se acercan directamente al sector privado a llegar a acuerdos entre privados ya perfecto ya perfecto esa era la última pregunta pero mira lo que lo otro que no hablamos es lo que lo avisa nómada pero eso lo podemos dejar para una segunda cita una segunda cita pero allá donde ya sabes ya perfecto para que no vaya a creer mal a la gente en la finca en el campo claro yo le voy a ir comentando donde pero ahí ya perfecto donde ya sabe imagínate ahora el titular de mañana cuando sale la entrevista Nils Olsen a Londres Santiago en el lugar escondido imagínate ya me imagino todo lo otro Nils muchísimas gracias de verdad me he divertido muchísimo qué lindo conocerte muchísimos éxitos en el ministerio son días muy movidos pero mientras uno te guía haciendo las cosas todo bien muchas gracias a Londres y muchas gracias a todo tu equipo también por recibirnos gracias y a ustedes gracias también espero que les haya gustado esta primera cita y nada yo creo que es la oportunidad perfecta para decirle que conozca su país que lo intente estamos como les decía en situaciones difíciles duele a veces ir a lugares en donde saben que están pasando cosas malas pero creo que desde nuestro espacio desde nuestro metro cuadrado podemos ir y pasito a pasito tratando de rescatar este país tan maravilloso y no dejar destruirlo porque créame que cuando usted ve un volcán cuando usted ve una montaña una laguna un colibrí cuando usted come un encebollado o un cubí realmente eso te hace sentir más de aquí más ecuatoriano mucho más orgulloso así que hágalo y además otra recomendación siga primera cita suscríbase sea parte de nuestras membresías la de primera cita y la de ingobernables y nada comparta y apóyennos y nos vemos en otra primera cita chao la prefectura la prefectura creó para ti seis centros guarmi de protección integral de derechos y modernizó once centros de salud y chincha humana porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro porque nos importas en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos llama gratis al 1-800 febord y parecidas y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas ahí fue completí dos horas que veis que pasaron volando no gracias no, gracias a ti gracias, gracias esta sale no es el domingo el siguiente no es el domingo